¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a Podcast Creativo. El día de hoy estamos con un invitado. José Madero, ¿cómo estás? Un invitado. Un invitado. Hola, hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Es mi número qué? El 6 o 7, no sé, güey. Siempre empezamos el capítulo discutiendo lo mismo. No tenemos el conteo, pero puede ser el 6 o 7, ¿no? Vamos a evitar mencionar qué número de visita es esta. Pero bienvenido, regreso, güey. Gracias por invitarme. Creo que pasaron ya, ¿qué? Unos 6 meses, un poco más, no más. Bueno, no sé. ¿Unos 6 meses? 60 capítulos. No, la última vez que vine creo que fue octubre. Sí, pues fueron como 60 capítulos. Ayer me metí a ver el último que grabamos y fueron, no sé, como 60 capítulos, como 6 meses. Lo cual creo yo que es un buen hito para volver a abrir la invitación y pues ya sabes que quieres un invitado recurrente. Digo, aparte tengo razón para, no para venir, porque no me hace falta una razón para venir a este podcast. Siempre son buenas conversaciones y buenas polémicas detrás, pero esto sale un día en el futuro. O sea, esto no se está haciendo en vivo, ¿verdad? Pero el día de hoy no ha salido mi álbum, pero para cuando salga ya va a estar fuera. ¿Vas a estar en pleno lanzamiento del disco? Pues van a ser un par de días después. Entonces vamos a manejar, bueno, tú eres aquí el dueño del micrófono, pero me dijiste que vamos a manejar esto como si ya salió el disco. Sí, digo, la gente sabe y la gente entiende que el capítulo se graba con un poco de campantes. No dudes que haya gente que piensa que es en vivo. Pero tienes, tienes... Porque... Vamos a sacar este capítulo. Sí, sí, cuando lo saco en estreno, sí hay gente que cree que está en vivo el video, pero... Digo, yo también, si no supiera mucho que hay detrás de la grabación de un podcast, yo probablemente pensara que está haciendo en vivo. Pues puede ser. Digo, a lo mejor en un 2008, 2009 sí, pero ya creo yo que el estándar del podcast ya se conoce mucho y pues bueno, se conoce que no es en vivo. Pero para la gente que no sabe, desgraciadamente esto no es en vivo, de hecho, nada nos garantiza que en el futuro sigamos aquí presentes. Esperemos que sigamos con vida para el lunes o para cuando sea que estén viendo este capítulo. ¿Tú crees? Ya, 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 ya basta. Yo creo que... No, yo creo que para el lunes sí deberíamos aguantar, pero pues hay gente que va a ver estos capítulos que hemos grabado mucho tiempo después. Venimos vestidos iguales. Después de que salimos de un centro de rehabilitación, de esos que encuentran a Jesús. La verdad, sé que tú nomás tienes dos tipos de camisas, debe haber pensado mejor las cosas. En otro color. Pues otro tipo de vestimenta. ¿Un amarillo para que vaya de acorde con tu disco? Otro tipo de vestimenta, no sé, una camisa de botones. Entonces, ¿tú eres de los artistas que cambia su vestuario conforme el disco que va saliendo? No, 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 no. ¿Nunca lo hiciste? Ya estoy muy viejo para eso. Nunca lo hice, aunque cuando era joven. Entonces, ahorita nada más trato de salir al escenario vestido, digamos, cómodamente. Y, pues, lo que según yo lleva un poco de mi propio estilo, pero no pegándole a la fasión, ¿no? Ni al modelo, ni con un saquito acá. O sea, nomás me he visto en el escenario probablemente como podría ir al cine. Nada, pero le has echado ganas en los últimos años a, en general, a tu vestimenta, a tu look. O sea, siento que... En algún momento. ¿Traes cortecito de pelo nuevo, por ejemplo, ahorita? Está medio urbanón el corte. No, hay una historia detrás de este corte, pero quería como que, no sé, hacer la manejada del pelo un poco más cómoda. Entonces, me rapeé los lados para no raparme todo, porque cuando me rapeé hace unos años siento que no me veía tan bien. Sí. Era muy cómodo. Pero sí... Salías de bañarte y ya estabas listo. Sí, no había nada después de bañar. Ahorita yo con el chongo es un pedo saliendo de bañar. Y ahorita siento que ya traes el pelo muy largo y yo no llegué a tener ese largo, pero cuando lo tenía largo era un martirio cada vez que se les dañar. Hace poco crucé el hito de dos ligas. O sea, antes de una liga para el chongo ahora tengo que ponerme dos ligas, porque si no se... Traes de moda la palabra hito. Salud. Sí. Pues, ¿qué quieres que diga milestone? La tercera vez que la usas en el... Llevamos cinco minutos. Fíjate que no, no. Y es la tercera vez que la usas, güey. Y no es una palabra muy común. Yo la uso tres veces al año, tú ya la usaste tres veces. Fíjate que esta palabra la aprendí con mi libro creativo, me acuerdo que un capítulo se llama Ponte hitos en tu vida, algo así se llama. Y desde ahí la empecé a usar, pero sí. No suena tan bien. Sí, suena raro. O sea, milestone suena chido, pero aquí no estamos en Estados Unidos ni en Inglaterra para hablar inglés. Entonces, lo traduces a hito, e hito no suena así tan atractivo. Hay otra palabra en inglés que se parece a la de checkpoint, que creo que es similar. Eso está muy gamer, ¿no? Sí, es muy... Yo me acuerdo de jugar Diddy Kong Racing en Nintendo 64 y había como que checkpoints en las carreras, sí. Pero bueno, dejaremos de usar un poco la palabra hito, pero bueno, estás... No, no, adelante. Estás de lanzamiento de tu disco nuevo, Yalo, traes un vinil Domi, que te pedí por favor que lo trajeras para mostrarlo. No es Domi, ¿verdad? ¿Dónde lo pongo para que eso se vea? Pues ahí se ve en la toma, güey. Felicidades. Gracias. Está chido el arte. ¿Tú fuiste parte fundamental de este álbum? No diría que fundamental, te agradezco el cumplido, pero estuve presente. No, 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 no fuiste parte fundamental de este álbum. Este álbum es mi quinto álbum de mi carrera solista. Se llama Yalo. Yalo significa amarillo en italiano, pero al mismo tiempo es como un subgénero del horror en literatura y en cine, sobre todo en Italia. No tiene nada que ver con las letras eso, solamente le puse por el juego de palabras entre amarillo y el género de horror del cual soy fan. Entonces, pues, como que quedó bien. Sí. Tú estuviste presente en la grabación de maquetas. Sí, sí, sí. Que lo hacíamos mientras consumíamos unas cantidades grandes de mezcal. Sí, era la época del mezcal. Y era la época en pleno COVID. Sí. El capítulo pasado hablamos y pusimos la foto de la grabación de esas maquetas. Que yo estoy grabando la computadora de Andreas y tú estabas sentado viendo la UFC, ¿no? Sí, la UFC. Sí, sí recuerdo, obviamente, la grabación de ese proyecto y en ese entonces ya sabías que iba a ser amarillo, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta desde que empezaste, no? Sí, sí, de esas veces que ya sé cómo se va a llamar, ya sabía que iba a ser el amarillo. Hay otras veces que todavía no sé, por ejemplo, cuando estaba haciendo el Salmos, yo no sabía que iba a ser el azul. Mucho menos sabía que se iba a llamar Salmos porque ya que decidí que era el azul, no encontré alguna palabra que representara bien el álbum que tuviera que ver con el color azul. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? En esta ocasión voy a fallarle a mi proceso de nombrar mis álbumes. ¿Y no te arrepientes? Porque dices que, ay, güey, todo está. No, porque el nombre Salmos me gusta un chingo. Ya. Y representa muy cabrón ese álbum. Acá me gusta mucho el nombre de Yalo y afortunadamente tiene algo que ver con el amarillo. Y pues bueno, ese álbum nace, este álbum, nace básicamente por el COVID, ¿no? ¿A qué me refiero? En el principio de 2020, hazte el micro para atrás, güey, estás como que hablando muy, te pasas del micro, entonces suena extraño el audio. Disculpa. Estás como que muy sentado así, estás cómodo, güey, te ayudo en algo, te... No, pues si estoy incómodo, me acomodo, o sea, no es la primera vez que vengo aquí. Siempre me siento muy cómodo, ahora ya me siento incómodo. Sí, ahora como que... Me siento incómodo, me hace sentirme incómodo. Como que volteaste el respaldo y te noto muy consciente de tu postura. No. No. Ahora ya lo estás, güey. Ya, ya estoy. Bueno, una disculpa. Ya se me fue lío. ¿El álbum nació? Ah, principio de 2020 iba a continuar lo que acababa de iniciar a finales de 2019, que era la gira de Salmos, del álbum. Llevaba, no sé, tres shows. Luego, a principio de 2020, tuve mi show en la Ciudad de México, del Salmos. Y luego fue cuando regreso de ese viaje y nos fuimos a fumar la shanga. Sí. Fue exactamente ahí. Y cinco días después empezó todo el hecatome que fue el COVID, ¿no? Y se cancela toda mi gira. Me quedo sin nada que hacer. Nos encerraron no sé cuánto tiempo. Y ahí decidí empezar a hacer el álbum. Cosa que no hubiera hecho si la gira hubiese continuado. ¿Por qué? Porque... Y te cagaste, ¿no? Porque te quitaban tu gira de Salmos. Pues, obviamente, me cago, pero no tengo con quién cagarme. Sí. Este... O sea, me cago con... Pues, en general, con la situación. Con el destino, con la vida, o con el universo. Que yo no soy de esos que creen en el universo. Que el universo es un ser consciente que tiene los caminos trazados para cada uno de nosotros. No soy de los que creen eso. El universo está conspirando en mi contra. Sí. No creo yo ser tan importante como para que si es que el universo tuviese una conciencia, estuviera considerándome que vamos a chingar a este güey. No. No soy de ese tipo de pensamientos. Pues, respeto a los que sí, yo no soy. Sí. No sueno muy respetuoso como... No, pues... Como lo remedé, ¿no? Una disculpa a todos los que sí creen en el universo. Pues, es que sí es muy soberbio pensar que el universo está conspirando para que tú te lo pases mal. Es muy soberbio. Es muy soberbio, aunque si alguien piensa así, muy bien. Se respeta. Se respeta. Pero luego también lo que te acaba rompiendo ese... Pues, es... No es un antropocentrismo. Sí lo es, pero es más de yo. No, ni siquiera es la humanidad. Es yo soy el centro. Son cosas tan sencillas como estar caminando y ver el cielo y decir, no mames, el pinche universo es tan grande que para que todo conspira alrededor mío... Es un statement de ego y de soberbia muy, muy grande. O sea, yo... Híjole, es que... Si es un tema muy, muy complejo ese, creo que nos tardaría mucho tiempo para tocarlo. Incluso el analizar los datos, o sea, si te pones a analizar qué tan grande es el universo, dices, no mames. O sea, el universo, para empezar, de edad tiene como 7 mil millones de años, pero de diámetro creo que son como 13 mil millones de años. ¿Cómo llegan a esa cantidad? 7 mil millones de años, o sea... Chingados, quítale mil millones y es lo mismo, ¿no? O sea, 6 mil millones, ¿cómo llegan a 7? Porque... 6 mil, 8 mil, digo, ya son tantos que es lo mismo. Súmale otro mil millones y... Son estimaciones con base a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es el límite natural del universo, es la velocidad más alta que podemos alcanzar. Por eso, pero... Entonces, sabiendo que hay una estrella a tal distancia, calculas cuánto se tardaría la luz en llegar. Pero, ¿estás de acuerdo que siempre va a tener esa misma edad del universo? Eso, siempre. Ah, bueno, sí, en nuestra vida, sí. No, o sea, se va a acabar la vida para cuando llegue el punto de cumplir 8 mil. Claro. Ya no va a haber vida, ¿te se acuerdas? Bueno, no sé si... Lo vamos a acabar el mundo. En este planeta puede ser que sí. Como no... Seguramente. No, no, el sol tiene una fecha de... Como no hay pruebas de vida fuera del planeta Tierra, vida, digamos, consciente, pensante... No hay pruebas de vida, punto, fuera del planeta Tierra. No, 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 nada. O sea, ni una planta. Se especula que sí, pero no, no, no hay... Ni algo, ni alguna molécula que esté... No, no creo que haya pruebas de vida en... Bueno, la verdad... Se siente que hubieran hecho un pedo mundial, sí. La verdad no sé. Pero yo creo que no va a haber nadie vivo, y cuando digo nadie, ni personas, ni animales, ni cosas como las plantas o la fruta o algo así, que pueda vivir el 8 millones. El 8 mil millones, perdón. Bueno, no sé si en este planeta... Entonces nos encanta decir 7 mil millones de... Sí. No sé. X. Es muy temprano en la mañana para estar hablando de ciencias naturales. Estamos hablando del álbum. Realmente no sea el tema más interesante, pero pues deja de quitarme eso del camino y seguimos platicando lo que tú quieras. Sí, sí. Entonces llega el COVID porque el universo conspiró en mi contra y me cancela toda mi gira Salmos y me quedo sin qué hacer. Y era cuando nos veíamos los viernes, este, y era cuando era una Groundhog Week. Sí, sí. Y cuando digo Groundhog Week es una referencia a Groundhog Day, una película de los principios de los noventas, creo, de Bill Murray. De Bill Murray, sí. Que se repite el mismo día, una y otra vez. Acá se repetía la misma semana, una y otra vez. Que ahora... ¿Cómo dice Groundhog en español? ¿Marmota? ¿Marmota? ¿La semana de la marmota? Sí. Lo cual ahora recuerdo con mucha nostalgia, porque yo decía, creo yo que no lo disfrutamos en su momento por lo que era. Sí, o sea, sí, porque yo también a veces peco de esa nostalgia, pero también no consideras el hecho que tenías miedo. O sea, era un constante miedo de que... Quitando las tragedias, quitando todo lo que... Pues es que es muy difícil de quitar. No, pero a mí, afortunadamente, en cuestión de salud, ni a mis seres cercanos, hubo algún tipo de pérdida. Afortunadamente. A mí afortunadamente también, pero en retrospectiva es bien fácil decir, ah, mira, qué bonito estuvo. No, 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 no dije qué bonito estuvo. No estaba diciendo qué bonito estuvo. Pero en ese momento no sabías que no iba a pasarle nada a tu gente cercana, entonces vivías con ese miedo. Y era, o sea, yo sí era, pues era una incertidumbre de que mi papá no se contagie, mi abuelo no se contagie. El estilo de vida que manejamos tú y yo en ese entonces, que era, pues, repetir la semana una y otra vez. Como que en ese momento era de que, puta, qué guapo, ¿cuándo va a acabar esto? Y digo, me siento privilegiado porque no tuve problemas de ningún tipo. Yo sé que mucha gente sufrió en cuestión económica, en cuestión salud, en cuestión de pérdidas, en cuestión emocional. A mí me costó un poco emocionalmente, pero, pues, X, ¿no? Este, ahorita tengo secuelas, no te creas, pero yo creo que mucha gente la sufrió de muchas maneras distintas. Y yo en mi caso nada más la sufrió un poco emocionalmente por la soledad, por la cual todos pasamos, que los que vivimos solos. Entonces, la verdad, sí nos pegó, pero entonces me topaba con amigos casados y con niños que eran de que, güey, no sabes cómo te envidio. Sí, estarán. Pero, pues, tú estás acompañado todo el tiempo. Y me dice, güey, o sea, lo que quiero es salirme. Entonces, sí, lo pones en la balanza y dices tú, pues, bueno, no me fue mal, afortunadamente. Y estoy agradecido con quien tenga que estar yo agradecido por no haberla sufrido. Pero entonces, en retrospectiva, lo veo y digo, la vida era mucho más simple para mí en ese entonces. ¿Por qué? Porque me despertaba, no tenía nada que hacer, no tenía pendientes, no tenía compromisos, no tenía citas, no tenía viajes, no tenía... Aparte, era una época socialmente hablando muy cómoda en la que podías cancelar cualquier cosa. Exactamente, y tenías la excusa perfecta. Y es más, y estabas haciendo el bien, o sea, tú estabas actuando correctamente. Te sentías, no, moralmente arriba de que, güey, no puedo ir. Oye, ayer estuve en contacto con alguien, no, gracias por avisarnos, Roberto, qué bueno que nos platicaste. Oye, hay una cena en la que, güey, no, a mí se me hace muy responsable de presentarme ahí. Pero... Y te salvabas de ese compromiso. Pero aparte, lo más chingón es que, digo, chingón entre comillas, tampoco es como que queremos clarificar la pandemia. Es que yo sé que esto se puede sacar muy fácil fuera de contexto, pero no está de más dar el disclaimer cada vez que estamos hablando que pasa cierto tiempo que es, afortunadamente no sufrimos consecuencias negativas de ningún tipo tú y yo. Creo, yo no sé si estoy hablando por ti. Entonces, por eso es de que yo volteo hacia atrás y lo veo con un poco de nostalgia. A lo que voy, para cerrar la idea, es que podías cancelar las cosas a último minuto. Eso está bien, cabrón. Porque generalmente cuando cancelas un compromiso a último minuto te ves muy mal. Aquí te ves muy bien, o sea, te veías muy bien. Sí, te veías moralmente arriba. Bueno, pues qué bueno que lo consideraste. Qué responsable, Roberto. Sí, sí, sí. En mi caso, pues yo no soy una persona muy social, que digamos. Incluso cuando hay algún tipo de plan, pregunto quiénes van y si me tiran gente que no conozco, como que yo de que, ay, güey, de que pues ahí lo conoces y te puedes ser amigo de él. Y le dije, ya tengo suficientes amigos. Me da hueva abrirme un poco más. Pero, pues bueno, es parte de, ¿no? Pero hay un límite, o sea, me identifico con eso, pero hay un límite de gente nueva que puedes tolerar. Por ejemplo, una mesa en un restaurante. O sea, si hubiera una persona nueva, yo sí preferiría que no fuera. Pero si tengo la oportunidad de decir que, bueno, está bien, vas a ser una persona nueva, puedes ser mi amigo. Depende del porcentaje en la mesa de las personas que conoces. Sí. Si te invitan de que, oye, si te dice un amigo, cáele con unos compas que, pues no conoces, pero, ay, qué mal, ahí sí está muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes que llegar con un tipo, con muchas máscaras, ¿no? Sí. De que, a ver, la máscara buen pedo, qué tal si estoy de mal humor. La máscara de que me gusta, no sé, están hablando ahora que está muy de moda la F1. De que tengo que hacer como que me gusta la F1. Y ya cuando agarro confianza, les tiro madera de borregos y de que se subieron al tren, ¿no? Pero al principio no puedo llegar así de que, ah, ¿te gusta la F1? ¿Desde cuándo? ¿Desde que sacaron la serie o desde que Checo Pérez está rompiéndola? No, 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 desde chiquito. ¿Cómo hay gente así? Sí, pero no tiene nada de malo que te empiece a gustar la F1. No es mi caso, a mí todavía no me gusta la F1. No, 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 pero hay mucha gente. Pero no cierro la puerta a que en un futuro me guste. Hay mucha gente que toma esa, digamos, no esa acusación, porque no lo estoy acusando de nada, pero la pregunta que hoy te gusta es de que viste la serie o de que Checo Pérez está haciendo nota, está ganando lugares en el podio. No, 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 a mí me gusta desde Ayrton Senna, de que chinga, Ayrton Senna se murió en el 90 o algo así, de que tú eres el 92, güey. Sí, es como el tren, es el tren del mame actual. Entonces, pues, llegas a una mesa donde lo más seguro es que haya dos o tres nuevos fans de la F1, entonces tienes que actuar como si... O sea, te topas con mucho fan de la F1 reciente. Mucho, 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 y es un tema. Sí. Y si estoy en confianza, no lo suelto. Sí, pero ya te sueltas tu dar. Claro, pero si llevo un plan donde no conozco a nadie, tengo que... O sea, si a mí me empezara a gustar la Fórmula 1, habría fricción. Cuestionaría mucho tu nivel de borreguismo. Pero, ¿por qué? Me puede gustar por ver alguna serie. ¿Y por qué no? La F1 lleva años, güey. Sí, yo sé que lleva años, pero hasta este momento me puede empezar a llamar. Tiene que haber un piloto mexicano porque te llamen la atención. No, yo lo veo más por la parte de... A lo mejor veo la serie y me gusta y me clavo, y obviamente el que haya un piloto mexicano que puede ser un invitado potencial para este podcast, pues también influiría... Le vas... Tú eres de esos que apoyas a cualquier persona que haya nacido dentro de la zona geográfica que es la República Mexicana. O sea, por la casualidad que sea que nació en el mismo... Sí. En esa misma división política, ¿automáticamente tienes que apoyarlo? No, automáticamente tengo que apoyarlo, sin embargo, sí le daría un favoritismo. O sea, si no conociera a nada de ninguna persona y solamente supiera que uno es mexicano y el otro no, seguramente gravitaría a apoyar al mexicano. Estás buscando factores de identificación con gente que apoya. Ahora, no estoy diciendo que yo no hago eso, te estoy preguntando bien. Sí, o sea, creo yo que... Quiero llegar al fondo del asunto, ¿por qué nos hace apoyarlo automáticamente sin saber nada? Nada más, oye, ¿quién está jugando en ese concurso de salto de longitud? No, pues este, este, este y Joaquín Garza de México. Ah, venga Joaquín. O sea, es que te está representando, es una representación tuya de un mexicano. Tengo atletas que me gustan mucho, que a lo mejor no son mexicanos, si compitieran con mexicanos, pues seguramente él también apoyaría a los otros. O sea, tampoco es el factor determinante de que se apoye a alguien o no, el que sea mexicano. El ser humano es una máquina de empatía, o sea, somos capaces de ponernos en los zapatos de otras personas y por eso podemos leer novelas, por eso podemos ver historias, por eso podemos escuchar podcast y podemos, en general, consumir historias, porque somos capaces de ponernos en los zapatos de otras personas. Cuando tú ves a un mexicano, ves estas cosas en común entre su vida y la tuya, porque nacen de una misma raíz geográfica que es circunstancial, sí, sí es circunstancial, pero notas esos elementos en común entre esa persona y tú, y eso te permite empatizar con lo que estás sintiendo y te hace apoyarlo. Vamos a abrir un poco la, digamos, no el enfoque, sino la perspectiva o la dimensión, y tengo un ejemplo. Mundial de 2014, ¿ok? Final. Era la selección de Argentina contra la selección de Alemania. Yo vi el juego con mi papá, ¿ok? Y recuerdo que decían que ningún equipo europeo había quedado campeón del mundo en territorio americano. ¿Eh? Sí. Ningún equipo europeo había quedado campeón del mundo en territorio... ¿Qué mundial era, perdón? El Brasil de 2014. Entonces yo lo estoy viendo con mi papá y me dice, ¿quién quieres que gane? Y yo, pues me gustaría que ganara la selección de Alemania. ¿Por qué? No hay razón. Y me dice mi papá, yo quiero que gane a Argentina. Y yo, ¿por qué papá? Digo, pues después ya te acabaste dando cuenta con la experiencia de Shanga, que si había una razón inconsciente de por qué creías que ganara... No, no hay nada que ver ahí. No me estás colgando muertitos, cabrón. Fíjate, fíjate, hablando de fascismo, hace poquito... Hace poquito terminé de ver la serie Peaky Blinders y hay un villano al final. Se parece mucho a ti, lo acabo de conectar. ¿Ah, sí? Sí, güey. ¿Físicamente? Físicamente, sí. Vale. Como que ese mismo corte, pero lo trae... Sí, sí está cargando. Oye, este... Pero fascista el vato. Yo no soy fascista. Yo soy muy, digamos... Es más, como que... ¿Verdad que también está mucho de moda eso de que el anticapitalismo y... Cosas que están fuera de mi contrato, que no tengo opinión alguna. Este, por... Por el... En el punto del modelo económico que más piense yo que es el correcto, mi opinión o mi manifestación de mi postura va a ser cero. Pero, pero... Cero para empujar al mundo hacia eso, ¿no? Sí. Bueno, regresando. Pero bueno, digo, tus conciertos los abrías con este himno de la Unión Soviética. Antes de... De que pasara lo de... Antes de que pasara eso. Antes de que se sensibilizara. Pero yo lo hice porque me recuerda cuando era niño y veía a Rocky IV con mi familia o con mi papá. Y como que, pues, antes de saber yo qué significaba la Unión Soviética o lo que representaba o la Guerra Fría contra los Estados Unidos. Como que ese, ese, esa pieza musical siempre me gustó mucho. Obviamente no entiendo un carajo lo que dice la letra. Sé que cuando se cae la Unión Soviética, Rusia se queda con la misma música y melodía y le cambia la letra a no sé qué. Ok. Pero entonces yo la uso o la usaba para abrir mis conciertos por el tema musical. Obviamente es el himno de la Unión Soviética con la letra de la Unión Soviética que no sé qué diga. Obviamente va a decir cosas comunistas y cosas de que todos trabajando como colectividad y no existe el individuo, etc. Sé que dice algo así, seguramente. Pero no era por una postura ideológica, ni política, ni económica que yo tenga. Obviamente empieza la invasión de Rusia a Ucrania y digo, oye, sería muy mal de mi parte, muy poco consciente de mi parte. Seguir abriendo los shows con el himno de la Unión Soviética. Y me dicen, ¿quién se va a dar cuenta? Y aparte, ¿quién te la va a hacer repedios? Nunca falta un pendejo que va a estar grabando. Y va a empezar a que, ¿cómo ven a este güey apoyando a Rusia? ¿Para qué? Entonces, empecé a usar el de Ucrania. Ah, ¿usaste el de Ucrania? No mames, no sé de qué. No sé qué hay detrás de esa invasión. Digo, lo poco que sé es lo que sabe la gente. Te pusiste de lado políticamente correcto. O sea, se te pegó. Ahora que acabamos viendo Eurovisión. Culpable. Que vimos a toda la raza con las banderitas de Ucrania. ¿Cómo se llama? Eurovisión. ¿Cómo se llama? Eurovisión. Sí, Eurovisión. O la Eurocopa. ¿Tú hiciste lo mismo? No, no, no. ¿Y le pegaste una banderita de Ucrania a tu guitarra también? No, 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 no. Para nada, para nada. Nadie supo qué era el de Ucrania. Lo hice, no, nunca dije. Lo hice nomás porque era el lado, entre comillas, correcto para estar. Pude haber puesto el de... Y aparte, el himno de Ucrania, al buscarlo, dije, ah, pues está un poco similar. Tuvimos esta conversación en un grupo de WhatsApp. O sea, busqué otros himnos porque dije, para no salirme del... Me puedo colgar. Creo que yo te sugerí. Digo, no sé si lo habrás escuchado o lo habrás pensado antes. Me imagino que sí, pero me voy a colgar la medallita de que yo fui el que te mandó el link de que el himno de Ucrania está chido. Sí, 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 sí. ¿Ah, sí fui yo? Sí. Ah, güey, me siento raro. O sea, lo escuché, lo escuché y dije, sí, está chido, voy a seguir buscando porque se me hace muy pendejo irme al otro lado, ¿no? Sí. Entonces, empecé a escuchar otros. ¿Y cuáles eran los que dije, órale, sí, está chido? El de Alemania está bueno, pero leí la letra y tiene una... Tiene un... Yo sé que nadie le va a entender, pero tiene un verso así como que... Sí. Tiene un poco del nazismo todavía ahí. Ya. Entonces dije... Sí, hay raza que entiende alemán en México. Seguramente. Hay bastante. Seguramente. O sea, es de los... Creo que el de Japón estaba bueno, pero estaba ya como que de repente hay muchos con la melodía muy larga, muy lenta y como que se torna aburrido, pero musicalmente son, digamos, muy bellos. Este de Ucrania está medio acapeloso, ¿no? O sea, casi no... Está, es el mismo... Bueno, yo, para mis oídos, es como el mismo tipo, pongámosle género... Sí, sí, sí. Que el de la Unión Soviética. Sí, se nota que es de la misma familia. Sí, 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 ajá. Vienen del mismo lugar. Pero bueno, sí, me fui al lado políticamente correcto, que otra vez probablemente salga en un futuro que la invasión de Rusia a Ucrania tiene... Ucrania algún tipo de culpa. Y te hace cambiar. No, no, porque ya no lo voy a usar, porque ya empieza una gira nueva y ya es otra cosa, ya no son himnos. Este nuevo... Y fíjate... Esta nueva gira ya no vas a abrir con el de Ucrania. No, 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 ya. O sea, ya no voy a usar himnos. Yo no sé tampoco si esté... si sea una mala práctica o no. Sí, yo creo que... O sea, si hubieras seguido usando el de la Unión Soviética, ahora que tengo gira en Estados Unidos, obviamente... Sí, claro. No voy a usar el libro de la Unión Soviética, porque me puedo meter en problemas... Seguida en la visa por algo. Exacto. Bueno, tú tienes nacionalidad, ¿no? Tú eres... o no. Gringo, no. Tienes visa turista. Bueno, turista de trabajo, ¿ah? De trabajo. De turista y de trabajo. No, yo no soy americano. Nexa. Saludo. Nexa. Pero bueno, entonces, ¿usaste el himno de Ucrania? ¿Ya lo dejaste de usar? ¿Cuántos shows lo usaste? Desde la invasión, que la verdad no recuerdo cuándo fue febrero, hasta ahora que terminó mi gira, han de haber sido unos 15 shows, que usé el himno de Ucrania. ¿Pues estás de acuerdo que no es lo mismo? O sea, esa escena de Drago en la película de Rocky que te dije, que las... acabo de terminar de ver todas las de Rocky, las terminé hace como cinco días, y esa escena de la... Está cabrón, ¿no? Esa introducción que tienen a... Está así como para culearte, ¿no? Está intimidante. Aparte, la estética de... tanto del nazismo como de la Unión Soviética, está muy cabrón. O sea, era un... es una simetría en todo, que me imagino que acabó influyendo en por qué se hizo tan grande. Que creo que esa simetría no representaba la realidad social. Pues no, seguramente no, pero... pero era un... era una... una visión muy estética de cómo hacer política. De hecho, ayer que vino Rosarín estábamos hablando sobre este tema, y hablábamos sobre el nazismo, y cómo el nazismo estetizaba la política. O sea, te la vende de una forma que es muy bonita. Obviamente. Y la Unión Soviética también. Y esos dos son los... O sea, era... Creo que son los dos más grandes casos de... Era un branding impecable, güey. Cabronsísimo. Cabrón. Pero, otra vez, era meramente un branding. Sí. Este... pero a ver... Siempre nos salimos del tema aquí, güey. Ah, estaba hablando con lo de mi papá en la final del Mundial. Entonces, le digo... Me pregunté a él, ¿a quién le vas? Y yo, pues... Eh, que gana Alemania, ¿no? Dice, ¿por qué? Yo quiero que gane Argentina. Y yo, ¿por qué quieres que gane Argentina? Para que se quede en el continente. Y eso aquí... ¿De qué te sirve? Pues... Vivimos en el mismo continente, yo. Y que piensas ir a Europa, y te vas a topar a un alemán o a un italiano, y decir, México, América, Argentina, campeón. Ok, güey. O sea, ¿qué te quieres colgar con eso? ¿Qué satisfacción? A mí tampoco ninguna satisfacción que gane Alemania. Nomás, pues... Normalmente ves un juego, por ejemplo, ahora que viene la final de la Champions, quiero que gane Liverpool. Pero no soy Liverpool. No le voy a Liverpool. No le voy al Real Madrid. Sí. Quiero que gane Liverpool. Punto. ¿Por qué? No sé, güey. O sea, no voy a festejar. No le voy a decir a nadie mi Liverpool de oro. Nada. Nada más, quiero que gane Liverpool. Igual, quería que ganara Alemania, sin razón alguna. La razón de mi papá era porque está en el continente americano. Le digo, si eso te representa de alguna manera, con madre. Yo tenía más razones para querer que ganara Argentina esa final. ¿Por qué? Porque yo conozco gente argentina. Yo he ido varias veces a Argentina. Ah, no, bueno, no. Yo tengo fans... Habías empezado con eso, ¿no? Yo tengo fans argentinos. ¿Has visto la bandera argentina? He estado en Argentina. ¿La has visto? Varias veces. ¿Conoces a Diego Maradona? Soy miembro de la iglesia maradoniana. ¿Has probado el mate? Soy miembro, nomás lo hice cuando estaba morro en el internet, nomás de chistoso. He probado el mate. ¿Eres miembro de la iglesia maradoniana? Me hice miembro ya como en el 2003. Sí, es algo real. Es algo real, pero, digo, no sé el estatus de mi membresía. Yo ni... Ni... Para mí, Diego Maradona no es, para mí, el mejor jugador de toda la historia. Porque tiene mucho que ver que yo no... O sea, ¿te identificas más con... No. O sea, tiene... ¿Con Beckenbauer? No, 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 no me tocó Beckenbauer. O sea, sí vi jugar a Maradona, pero no en su peak. O sea, no lo vi en su... Digamos, en su cima o en su... ¿Cómo le dices tú? En su prime. En su prime. Me tocó verlo primero en el Mundial del 90, que dirás tú, pues es su prime, pero pues en el Mundial de Italia 90, aunque Argentina llegó a la final, no hizo gran cosa Maradona. Y luego ya vi su declive en el 94. Y pues... ¿Cayó mucho? Yo me digo, no, a mí no me tocó ver a Maradona. Fue cuando lo sacaron a medio Mundial y le hicieron la prueba antidoping y salió dopado de no sé qué cosas y... No sabía, güey. Y hicieron que... O sea, que dejara de jugar a la mitad del Mundial. Digo, está muy cabrón lo que hizo Maradona porque hizo campeón al Napoli en Italia cuando... Ah, no, 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 no estoy dudando de su grandeza. Sí, sí, sí. No estoy dudando de su grandeza, nada más regresando, yo tenía más razones que mi papá para que quise que ganara Argentina, pero pues digo, no es mi país y no es mi... No veo en el fútbol argentino, aunque el River Plate sea la cantera de los rayados. Así no se importa la gente argentina. Pero sí, o sea, mi papá decidió que a él le representaba más a Argentina porque estaba en el continente americano. Pero bueno, a ver, te pregunto, ¿con quién sientes tú más identificación? ¿Con un argentino o con un alemán? ¿Con quién sientes y comparte más...? ¿Con un argentino? Es a lo que voy. Porque de perdido, con el argentino comparto el idioma. Exactamente. No compartimos la misma ni idiosincrasia, ni el background, ni nada, porque venimos de diferentes, digamos, países conquistadores. Sí. Pero, de perdido, comparto el lenguaje. Para mí no es suficiente para yo sentirme identificado en lo deportivo. A mí me vale madre un deportista de donde venga. Mientras, no veo el tenis. Yo juego tenis, no veo el tenis. Me aburre verlo. Pero, este, no te puedo decir que me identifico con ningún tenista, pero si jugara Roger Federer, que creo que ya está como que en sus últimas, digamos, sus últimos meses, años, no sé. Sí. Juega contra Nadal. Yo me acuerdo de ver los juegos, de lo que veía, me topaba en la tele, y preferiría que ganaba Federer, y me decían de que, pero Nadal es de España, y España es nuestra madre patria. Y tú hablas español, y no me importa. O sea, no tengo por qué seguir ese tipo de narrativas. Ok, te la compro con un español y con un argentino, pero con un mexicano no sientes lo mismo? O sea, si ves a alguien que... Sí, pero no necesariamente. Pero estás de acuerdo que es un factor importante. O sea, ¿en dónde dejas de sentir identificación con eso? O sea, si alguien de Monterrey la está rompiendo... Es diferente. O sea, es diferente tu ciudad, donde tú siempre has vivido, donde creciste, donde normalmente no salen figuras, deja tu deportista, sino en general figuras que van a romperla afuera de México. Sí, o sea, sí me siento identificado, sí me gusta que le vaya bien a la gente, tanto en México como en Monterrey. Pero ya en cuestiones deportivas, si está jugando la selección mexicana, y ojo, no es la primera vez que hablo así, siempre he manifestado que la selección mexicana me da igual. Veo los juegos, porque están los jugadores que veo de la liga, que eso sí, la liga MX la voy a defender con... ¿Por qué, güey? Porque es la liga que más veo. Ah, pues yo también, pero... Siempre la defiendo, siempre que alguien habla mal de la liga. Yo no la estoy atacando, nada más se me hace raro, se me hace en general muy raro lo que estás diciendo. Es una persona rara. O sea, tienes como que cosas muy selectivas de lo que te gusta y no parecen tener un razonamiento detrás, o sea, nada más se me hace, se me hace que nada más escogiste cosas que te gustan y te gustan para cagarle o para hacer que las personas se desesperen intentando entender tu razonamiento. Sí. ¿Tienes algo de razón? Porque ahora el factor de que... ¿Tienes algo de razón? O sea, ahora, por ejemplo, el factor que me dice de que no, pues si es alguien de Monterrey, pues a Chile sí, la chinga. Mira. Pero si es de México, ¿no? Y no me pueden culpar con de que, ¿por qué no apoyas a tal, vamos a hablar de boxeadores? O sea, el box lo veo nomás cuando la raza se junta, a ver el box. Y va, vamos a ver el box. Este, normalmente no me importa quien gane. Admiro al Canelo, más si pierde, ni pedo. Sí, pues obviamente no te vas a... No, pero pues no es de que chinga, yo creo que ganara. O sea, lo veo porque admiro su dedicación, muy cabrón. Pero si es un factor que influye positivamente, o sea, te predispone a apoyarlo un poco más o no. O sea, yo te digo, si me dices A o B, ¿a quién apoyas? Y te digo, A es mexicano, B es de Irlanda, te diré al mexicano. Sí me predispone, pero tiene que ser un deporte para que esa predisposición funcione, o digamos, para que esa predisposición triunfe, necesita ser un deporte del cual yo no conozco. O sea, si es un deporte que me gusta seguir y que conozco, no necesariamente le tengo que ir al mexicano. Ah, claro, 100% de acuerdo. O sea, yo miré de que, o sea, es que me gusta cómo juega este equipo, me gusta cómo juega este güey. Oye, es que no hay ningún mexicano. Sí. Y pedo, o sea... Ok, entonces estamos hablando de lo mismo, porque yo te digo, por ejemplo, en la UFC, que es algo que veo mucho, sí te diría que mis peleadores favoritos no necesariamente son mexicanos, y hay peleadores que son de otros países que... O sea, tú eres amigo de varios mexicanos. Sí. Y si ese amigo tuyo... Pero bueno, es que ahí es diferente. ¿Cómo se llama tu amigo el que viene? Brandon Moreno. Sí, Brandon Moreno. Bueno, es que ahí es tu amigo. Ahí es mi compa. Pero si él pelea contra tu peleador favorito... Yo le apoyaría a Brandon Moreno, porque es mi compa, es distinto. Bueno, sí, tienes razón. O sea, no conozco al otro güey, ¿verdad? Ya cuando es tu compa, cambia completamente, pero si hay peleadores mexicanos que yo apoyo y si pelean contra un güey que también es de mis peleadores favoritos, pues estaría un poco dividido internamente, ¿no? Pero ya cuando se hace compa, sí es distinto. Pero entonces tú estás perpetuando el tipo de comportamiento... O sea, te digo algo, y no por mamarte, pero tú eres mi compa y yo he visto cómo has crecido, y al principio como que yo dije, ah, estoy orgulloso de que yo lo haya ayudado en su momento, ahora como tú me estás ayudando a mí, o sea, se voltean los papeles. Como me dijiste en el disco, fuiste parte... Fuiste parte fundamental del crecimiento. Pero a lo que voy es hacer cuenta como yo, sé, digo, me puedes corregir si estoy mal. Al principio, pues, yo te ayudé dentro de mis posibilidades. Sí, claro, 100%. Ahora tú me ayudas dentro de tus posibilidades, pero yo estoy muy orgulloso de cómo has crecido en la figura que te has convertido, güey. Eres mi compa. O sea, si no fueras mi compa, probablemente me valdrías madre. ¿Sabes cómo? Sí. O sea, probablemente dirían de que sí, Roberto Martínez, de que, ah, sí sé quién es, pero para la madre. Sí, obviamente cambia completamente cuando, pues, cuando eres amigo de alguien. Pero, por ejemplo, yo con Panda sí te podría decir de que, ah, pues, el hecho de que ustedes fueran de aquí de Monterrey y, pues, de San Pedro, que es también donde a mí me tocó crecer. Sí, sí es distinto porque dice, ah, mira, pues, estos güeyes se parecen más a la forma en la que yo vivo, o sea. Pero eres de los pocos, güey, porque normalmente le dio sin crecer al mexicano y probablemente digo el mexicano y chance en Luxemburgo dicen de que aquí somos también igual o en Ucrania de que aquí somos también igual. Esa, esa, que es parábola de las langostas. Sí, no, es una de los cangrejos. De los cangrejos, que empieza a salir el cangrejo de la cubeta y en vez de ayudarse a salir todos, dicen, no, chingue su madre, para abajo. Porque eso sí es real aquí. Yo, yo te, lo he notado, pero lo cambiaría un poquito. Yo creo que la gente aquí es muy buena para subirte, pero una vez que ya está arriba te quieren bajar y se siente. No, 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 no te quieren bajarlo luego. Quieren que te mantengas, ponerte una chinga y que esa chinga eventualmente te tumbe. La gente generalmente apoya a lo nuevo, a lo fresco. Entonces, cuando tú eres, cuando tú tienes ese elemento de nuevo, de frescura, te ayuda a la gente y cuando menos en mi caso sí lo sentí. Pero llega un punto en el que pues llegas a un cierto éxito comercial, lo que tú le quieras llamar una popularidad, una fama, lo que sea, y como que te mantienes y como que la gente dice que, ah, bueno, pues ya fue mucho este vato y, y cambia completamente. Esa es la experiencia que yo he sentido de, de que la gente sí te ayuda mucho a crecer y creo que es algo muy de México, pero cuando ya te estableces un poquito y ahora sí como que sientes que, pues, están buscando cualquier oportunidad para que te lleve la chinga. Digo, sé que no todos. Y más ahorita. Sé que no todos. Y sé que este sentimiento nace de una interacción con redes sociales y generalmente las redes sociales están llenas de gente que quiere chingarse a alguien. Te metes a Twitter y... Una, una duda. ¿Tú crees que, obviamente sea en todo el mundo, pero crees que esté más marcado aquí? Yo creo... ¿O crees que es algo muy latinoamericano? Yo creo que es latinoamericano. Sí. No, no, no sabría explicar por qué, pero yo creo que ese sentimiento de tanto apoyo extremo como odio extremo es latinoamericano y te puede funcionar tanto para bien como para mal. Digo, por algo también tenemos aficiones que son muy pasionales y que apoyan mucho a a quien sea que tú quieras llamarle, ¿no? Un Canelo Álvarez, una selección mexicana, pero pues también eso se puede... Está muy... La línea entre ser muy fan o ser muy hater está muy... Pues es muy, muy, muy delgada. Hay un caso muy reciente y hace rato lo mencionaste, lo conozco bien leve, lo salió de un día, el Ed Madrick, que de repente, ¡pum! Sí. Y luego, pues no sé cuánto tiempo pasó, el vato era un fenómeno, o es un fenómeno, no sé cuál sea su estatus actual. Y de repente hay un movimiento masivo de hacerlo, tratar de hacerlo caer. Es que no amen, porque no hizo nada del vato, nada más una conciencia colectiva dijo, ya es hora de tumbarlo. Eso, ese patrón... Está cabrón. Yo lo he notado con casi cualquier persona o artista que crece, que la gente lo ayuda mucho a crecer y llega un punto que también siento yo que las personas que crecen, y no estoy diciendo que Ed Madrick ha hecho esto, pero también lo ha notado, pecan de soberbios, se creen demasiado su propia figura, les crece demasiado el ego, lo que tú le quieras llamar, y se sienten, pues chingones, se sienten muy chingones, y siento que eso alimenta ese sentimiento de, ah, bueno, ahora te vamos a chingar. O sea, cuando tú... Pero te... Y eso me he dado cuenta, entrevistando y platicando con mucha gente, que cuando tú vendes la narrativa de que tuviste suerte, y de que te pasaron cosas en tu vida que tú no pudiste controlar, que te llevaron a la posición de éxito en la que estás, la gente compra esa narrativa, y es muy bien recibida, y la describe como humildad, no, es que es bien humilde, llegó aquí y es bien humilde, porque es una manera indirectamente de... de no atribuirle un mérito a la persona, sino darle, o darle, perdón, un mérito a la persona por cosas que no estuvieron dentro de su control. Entonces, de cierta manera, eso, a ti, que a lo mejor no estás en una posición de... en la que esa persona está, de cierta manera, dices, pues bueno, a mí no me pasó esto porque yo no me saqué la lotería como este güey, a mí no me pasó este milagro que le pasó a este güey, entonces cuando tú vendes esta narrativa de que, no, pues fue mucha suerte, y la neta estuvo en el momento con el tiempo correcto, es muy bien recibida. Cuando tú empiezas a hablar de que, no, pues al Chile sí me la peleé, y empiezas a agarrar un poco más confianza, es cuando alimentas un poco más ese resentimiento que acaba haciendo que la gente ahora te quiera bajar, y yo lo he notado. El monstruo colectivo que se convierte en un individuo, que es como que la mentalidad de, ¿cómo se le llama? Mob. Sí, de masas. La mentalidad de la masa que se convierte en un monstruo, está muy cabrón. O sea, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de que si apoyas al mexicano nada más porque nació en el mismo país que tú, yo digo, no necesariamente lo hago, siento que se puede volver en mi contra, en este momento. Sí, 100%. Entonces, o sea, no te digo que lo edites, porque sé que no editas, pero yo no sé qué vaya a pasar con eso que dije, porque yo no, o sea, yo sostengo, no por el simple hecho de que nació en el mismo país que yo, me llama la atención apoyarlo, y más si es en un deporte que yo conozco, hablando de deportes, en un deporte que, que me llama la atención a una forma de juego, o una forma de personalidad, o no sé. Que ya entiendes más del funcionamiento del deporte y tienes una apreciación propia de lo que te gusta más en el deporte, sí te entiendo. Entonces, para mí el deporte o la competencia en cualquier tipo de nivel no es necesaria, no es necesario, no es para mí un factor la nacionalidad. ¿Por qué? Porque es un ser humano igual mexicano, o ucraniano, o italiano, o canadiense, o sea, es un ser humano que está representándose a sí mismo, a su esfuerzo, a su talento, a su equipo, a su equipo de entrenamiento, de su equipo de juego. Pero, ¿qué tanto ese apoyo, y esa es mi duda, radica en que tú seas capaz de ponerte en los pies a esa persona? Porque, no sé, yo me acuerdo a lo mejor de los Juegos Olímpicos, que quedó campeón, o que ganó medalla de oro México, pues tú te puedes poner en los pies de un orilla peralta, de jugadores mexicanos que decían, ah, mira, pues crecimos en un contexto no tan distinto, y me puedo identificar, y puedo entender cómo se siente esta persona de hacer este logro tan cabrón. Tú te comparas con un güey de Islandia, que digo... No me estoy comparando con nadie. No, no, no. O sea, intentas ponerte en los pies de un vato que crece en Islandia, y que hacen estos rituales y estos bailes, pues no es tu cultura, no te identificas. No me identifico. Entonces, a lo que voy es que el apoyo radica mucho en esa empatía de decir, no mames, pues güey, yo me imagino cómo sentiría estar ahí, entonces te dan ganas de que a la persona le vaya bien. Esa es cuando menos la raíz de mi apoyo, más que la condición circunstancial de que somos del mismo espacio geográfico, es más de decir, ah, mira, este güey se parece mucho a mí, y yo me puedo proyectar en él, y entender cómo se siente, y eso me hace sentir gusto por él. Eso para mí es el apoyo de, o la raíz del apoyo de, perdón, de apoyar gente de tu país. Pecamos mucho aquí como mexicanos de celebrar o de colgarnos medallas ajenas. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy superficial, pero es lo que se me viene a la cabeza. Ay, me estoy acordando de ejemplos deportivos, pero el ejemplo que se me vino a la mente. Cuando sale a la luz esta actriz afroamericana llamada Lupita Nyong'o, ¿te acuerdas de ella? No, no la acuerdo. Es la que ganó un Oscar por Twelve Years a Slave, y salió en esta película de, ¿cómo se llama este güey? De Jordan Peele, la película Us, ¿no la viste? Sí, sí. Es la principal. Sí. Esa actriz cuando sale a la luz, cuando se empieza a hacer de un hombre, resulta que por azares del destino y de su familia, que no sé cuál sea la razón, para qué he hecho mentiras, nació en la Ciudad de México. Ok. Entonces. ¿Era esta morra que era como una niñera en la película? ¿O era, o que cuidaba? ¿En cuál? En la de entonces. Este. ¿Nació en la Ciudad de México? Nació en la Ciudad de México y los medios mexicanos fue que nuestra Lupita, que gane la mexicana, la actriz mexicana, americana, cosas así de que, y luego la entrevistaron, creo que en la alfombra roja de los Oscars. Un saludo a tu tierra México. Y la morra, no, pues no es mi tierra. O sea, nací ahí y a los tres días nos fuimos. Sí. O sea, no me identifico nada con México. Entonces fue que, yo de que no puede ser. O sea, caemos en esto siempre. Claro. También sucedió, creo que con Mark Sánchez, un coreback del NFL, que, que también de que llega un reportero a preguntar a un español y el vato ni español sabía de que, ah, hola, amigo. Entonces, ¿sabes por qué creo que pasa eso? Y de hecho lo anoté por, porque el malinchismo está muy cabrón, cómo nos queremos identificar más con alguien que no es de aquí y por cualquier razón o circunstancia tiene algo que ver con México, ya lo, 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 nos lo apropiamos. Sí. De casi, comió tacos cuando tenía 13 años. Mi mexicano. ¿Sabes cómo? Estoy de acuerdo que, que esta, este sentimiento muchas veces raya en lo ridículo. Luis y Kay también nacen en Ciudad de México y, pues, no es mexicano, o sea, no se siente mexicano. No es mexicano. Digo, pues, creo que su papá sí es mexicano, mexicano y tiene familia aquí en Monterrey cuando fuimos. Pero yo no he visto nadie que diga a Luis y Kay nuestro comediante. Sí. Bueno. De mucho tiene que ver con su polémica, ¿no? Pero. Sí. Pero. A lo que voy, sí, es que esas, esas cosas muchas veces rayan en lo ridículo y sí, pues, a veces el mexicano peca de querer buscar cualquier factor de identificación y colgarse la medalla, como tú le dices, que, que se tiene que colgar. Sin embargo, creo que es parte de lo mismo y también creo yo que por eso México tanto apoya como, o sea, es una afición demasiado fuerte por lo mismo. Y fíjate. Eso que dices es, es un síntoma de lo mismo. Hay un fenómeno, bueno, es fenómeno. Este. Ahorita. Digo, mi deporte en afición principal es fútbol, ¿no? Fútbol. Me la mamé. Fútbol. Fútbol. Y hay un jugador mexicano-canadiense en, en creo que en la segunda división de Inglaterra. Juega en el Arsenal. Si mal no estoy, no ha debutado en la Premier. Tiene 18, 19 años. Se llama, se apega Flores. No recuerdo su nombre. Entonces, este morro. Como que, o sea, obviamente tiene talento, ¿no? Pero no ha debutado en la Prima División de Inglaterra. O sea, juega en el Arsenal en la sub, algo. Ya. Entonces, de repente, como que lo descubren, este, visores mexicanos para la selección mexicana y le empiezan a hablar. Y pues dicen de que este güey trae, trae con que no se ve claro el futuro de la selección mexicana porque no hay nuevos estrellas. Pero tiene que 15 años, 16 años. Tiene, tiene 19. Ya. Entonces, le empiezan a hablar y al mismo tiempo le empieza a hablar Canadá. Entonces, no sé si sepas las reglas que ya que juegues un juego oficial con la selección de la selección mayor, no de subs, ya no puedes irte a otro equipo. Entonces, México está de que le están rogando a un güey, con todo respeto, puede ser un chingón, pero no has debutado en Prima División, carnal. Sí. Y aparte, digo, no sé qué, cuál es su versión, güey, yo estoy dando la versión de los medios, el güey que voy a pensar las cosas, a ver con quién me voy. Y se hace el rogar y en vez de, o sea, si yo fuera el presidente de la FMF o si yo fuera el director técnico de México, sería que, ¿sabes qué, morro? Ahí te guacho. Nah. Sí. ¿Pero por qué, güey? Tiene dos nacionalidades. No has ni debutado en Primera y agarras, no sé, como que una actitud de, espérate, güey, ¿cómo que quiero ir ya al Mundial? No, güey, debuta. Ah, bueno, dijo que quería ir al Mundial. Sí, 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 que su propósito es ir a este Mundial. Nah, pues sí se pasa. No, espérate, güey, o sea, no has debutado, carnal. O sea, no puedes ir al Mundial. Pero bueno, pues es. Entonces, y se hace una historia mediática donde, haz de cuenta que él es el jugador más importante de la selección, cuando hay temas como el Carlos Vela no quiere jugar en la selección, como nadie le habla al Chicharito Hernández, como este, el delantero titular o cotitular es de origen argentino. ¿Por qué? Pues no hay delanteros mexicanos. El que es el, el que va a ser la figura se lesionó desafortunadamente el cráneo y pues no ha vuelto a ser el mismo. Entonces, en vez de que eso sea el, 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 la narrativa mediática de la selección, se está centrando todo en un morro que no ha debutado en primera. Entonces, eso es tu, nada más porque juega en el Arsenal. Pues sí, obviamente. Si ese morro, igual, con el mismo talento, mismas aptitudes, mismas características, jugara en los rayados o en tigres o en chivas, no sería historia. Nada más como nos dislumbramos porque juega en Inglaterra y no juega ni en la Premier, juega en, en, en las subs. Sí, que el nivel es mucho menor que. Sí, es tu, ay, no mames. Güey, todo eso es culpa nuestra como sociedad mexicana. Y de los medios de comunicación que saben que es una historia muy jugosa, está la palabra Arsenal. Pero, pero, pero por, pero por algo es jugosa, por algo piensan que es jugosa. ¿Por qué? Porque nos gusta, nos gusta colgarnos cualquier medalla y que sí, 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 flores, este, va a ser estrella. Ojalá y sí sea. Sí. Ojalá y sí sea la próxima estrella mexicana. Pero aún no es, no llega ni, ni a un cuarto de eso y ya le están tendiendo la, ¿cómo se llama? El tapete rojo de la, la leza británica. Que güey. A eso me refiero que cualquier cosita ya, ya. Sí, estoy de acuerdo. No celebramos. Estoy de acuerdo que eso muchas veces rayen lo ridículo y pues me imagino que es un caso que yo no había leído de este, del buen Flores, que le mandamos un saludo. Sí, se apide a Flores. Se apide a Flores, no sé cómo se, no, no me acuerdo cómo se llama. ¿Mauricio? Sí. Saludos, ojalá y, y sea una historia de éxito, no una como muchas historias que quedan a la mitad. También te pones en su lugar y te ofrecen dos selecciones. Y tengo. Y una oportunidad para jugar en selección. Y tengo 18 años. Pues la piensas, ¿no? Pero tengo 18 años. Tienes 18 años. No tengo, no tengo, este, ah, su papá es su manager, creo. No tengo ni la madurez y tengo la edad perfecta para decir, todavía no. No mames, tienes 18 años, güey. Tienes una carrera de 18 años por delante. Pero, ¿cuál es el pedo? O sea, ¿que la pensó? ¿Cuál es el pedo? ¿O que la gente lo está mamando? Que la gente lo está mamando. Pero eso no es culpa de él. No, pero pues también él se prestó. Él se prestó. Pues obviamente. Voy a pensar las cosas porque quiero ir al mundial. Pues porque quiere generar ruido. A fin de cuentas, su carrera también depende un chingo de qué tanta atención genera. Y el papá debería de, ¿cómo aconsejarlo de una manera que, hijo, tranquilo? Tranquilo. En este mundial, todavía no. O, hay jugadores que han jugado mundiales a los 19, pero ya debutados en primera. Pero ponte en su posición, ¿qué te conviene más? ¿Hacer ruido? Vente a México. Vente a México. Juega en el América. Juega en Monterrey. Juega en Guadalajara. Juega en algún equipo. Empieza a crecer. Y ya que por tu fútbol te hablen al Arsenal o así. Yo sé que él se crió futbolísticamente ya. ¿En dónde? En Inglaterra. Pues quiero suponer. Pues tiene 19 y está en el Arsenal B, como en fuerzas básicas. Es que no es Arsenal B, es fuerzas básicas del Arsenal. Es que nos estamos como que enfocando mucho. No, el tema no es él. El tema es cómo aquí en México nos colgamos de cualquier cosita para celebrar la mexicanidad. Que está bien, pero a veces rayamos en lo ridículo. Sí, claro. Y más cuando es en, o sea, es una oportunidad de celebrar esa mexicanidad en un escenario internacional. Porque siento yo que la representación que el mundo tiene sobre México está intermediada por Estados Unidos. O sea, siento que la gente conoce a México por lo que los gringos creen que los mexicanos somos. Entonces cuando vemos estos casos de mexicanos reales, entre comillas, que están en esta plataforma global, los apoyamos todavía más porque dices, no mames, un Canelo Álvarez que habla español, que nació en Guadalajara, que comparte estos mismos atributos que muchos mexicanos. Vamos a empujarlo. Un Brandon Moreno que nació en Tijuana, que se la peló, que tiene, o sea, que es un mexicano que realmente tú lo ves y dices, ah, mira, pues es un mexicano. Mucho tiene que ver porque el mexicano exitoso normalmente se va a vivir a Estados Unidos. Sí. Pues quédate aquí, cabrón. Pero bueno, cada quien. Sí. Hablando de cómo nos ve el mundo, tuve un amigo que fue al Mundial de Qatar. Al Mundial de Qatar. Al Mundial de Clubes ahora que fue en Qatar, que jugó al Monterrey. Ridículo grande. Sí, no fue una muy buena actuación. Y me contó que allá, en el Medio Oriente, que lo poco que saben de México, aparte de la comida, es narcos. ¡Ah, narcos! Narcos esto, narcos lo otro, droga aquí, droga allá. Dije, qué cabrón. Sí, está muy cabrón. Está muy cabrón. Y, pues, ¿tú crees que es culpa de Estados Unidos? Pues yo creo que de cierta manera sí. Pues es culpa de las series y de los programas de Netflix. Esto es mucho más de las plataformas que distribuyen y que crean contenido. Pero hace poquito también yo iba a un podcast. Somos muchísimo más que eso. Claro. O sea, sí me molesta eso de que, pues, digo, es una parte de la cultura del país. Pero es que sí, es una parte muy fuerte. Es una parte fuerte de la cultura. O sea, no es algo que dice, vamos a ignorarlo. Pero no, 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 no es de ignorarlo. Pero es un 10% de nuestra cultura y nuestra historia. No mames, güey. Al Chile. Sí. Pero lo, y nosotros mismos celebramos ese pedo. Pero a lo que voy con la, con la intermediación de, de Estados Unidos es que seguramente leen noticias que, que salen de algún portal estadounidense. O sea, yo, yo sigo mucho un podcast de, de MMA. Se llama The Shab Show. Con Luis, se llama Brendan Shab. Y el vato hace poquito contó que fue a Los Cabos. Eh, a, a vacacionar. Y el, y, y habla de su experiencia como gringo yendo a, a Los Cabos. Y te lo platiqué. Y el vato, pues, seguramente fue un pinche hotel fresísima, güey. Que no va a pasar nada. Pero el vato estaba culadísimo. Decía que ni siquiera podía dormir. De tanto que había leído sobre los narcotraficantes en México. Y el güey empezó a contar que cuando lo llevaban de un carrito de su cuarto a la alberca. Pues el vato estaba como que nada más. O sea, como que era una, una paranoia real de estar en México. Y la gran mayoría de la gente que visita Estados Unidos, me imagino que debe tener una, una. Es una mamada que los gringos piensan así, güey. Pero más, o sea, te da risa porque te imaginas a dónde fue el vato. O sea, el güey seguramente fue un hotel all inclusive. Es más, ni all inclusive. De esos fresas que son tu cabañita y la chingada. Y está culiado en el caminito. Y está culiado en el camino de... A la cabaña. Es una mamada que los gringos piensen eso. Y que dicen que no, no ven a México. Está muy cabrón ahorita. Y, bato, en Estados Unidos tú puedes meterte a un Walmart y te puede, puedes salir muerto de ahí, güey. ¿Por qué? Por el, el Amendment 2. Sí. De lo de las pistolas. Lo de las armas de fuego. Pero, cada semana hay un tiroteón nuevo en Estados Unidos con un alto número de muertes. Y, digo, pero bueno. Aquí también está cabrón, pero allá están similares. No creo. O sea, yo creo que proporcionalmente... Es que aquí es crimen organizado y allá es doméstico, güey. Sí. O sea, es un güey que racista o que la perdió, pero que es crimen organizado. El problema del crimen organizado, digo, ya nos vamos a meter también un tema que no sé qué tanto queramos explorar, pero es que... No, 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 no ando muy explorador. Generalmente... No ando muy explorador el tema. O sea, en Estados Unidos te puede tocar una de estas loterías de desgracia en donde te toca un tiroteón y te matan o matan a la incertidumbre. Sin embargo, ese tipo de eventos no genera tanto un ambiente de inseguridad. Aquí te pueden asaltar, te pueden levantar, te pueden secuestrar, te pueden... O sea, es una inseguridad que dices de que, bueno, nada más es un evento aislado que ojalá que no me toque. No, güey. Todo está inseguro, todo está coludido. Pero en Estados Unidos, en Estados Unidos no son eventos aislados, está muy cabrón. Pero a lo que me voy es que no es una red de personas que están operando. No es una red, aún está peor, imagínate si fuera una red. Es gente que no tiene nada que ver una con otra. Yo me siento mucho más tranquilo que sea puto, ojalá que no me toque esa mala lotería a que sea un ambiente de inseguridad constante. A cualquier lugar en donde vayas, pues no vas con... Está ese... Sabes que está ahí... No estoy diciendo que me siento más seguro en México que en Estados Unidos, porque nunca lo he puesto a balance. Pero yo no me siento inseguro aquí en México. No me siento inseguro en Estados Unidos. Pero así como hay, este... Digamos, sucesos aquí, hay sucesos allá. No más que allá, es de que vas a México con mucho cuidado y no tomes el agua, güey, porque te va a dar cólera. No mames. Sí, bueno, obviamente mucho está exagerado. Pero... Eso sí... Tú eres una persona que... O sea, ahí sí no se metan con México, güey. Porque sí me encabrona, este... Que también en países de Sudamérica, de que mexicano, pinche narco, pinche no sé qué, y vas allá a ver si no te matan. Qué pedo. O sea, ahí sí me encabrono. ¿Por qué? Porque... Digo, está muy de la vera que se reduzca México a eso, sin embargo, sí tenemos un problema de inseguridad. Sí hay un problema de inseguridad hace años, pero igual lo hay en Estados Unidos, pero nadie se queja al ir a Estados Unidos. No es una característica. Pero es que es distinto, güey. Tú vas aquí a un bar en México, y estoy de acuerdo que no... Pero estamos hablando de crimen organizado. Por eso. O sea, tú puedes ir a un bar y sí, te la arman de pedo. Y tú puedes ir a un lugar que sea muy asistido por, digamos, por gente del crimen organizado, y si se te acerca una morra y te empiezas a tirar el pedo, y es la morra equivocada, te carga la chingada. Yo sé. Pero, pues güey, ya es donde decías moverte. Igual, o sea, en Estados Unidos, si eres... Si te ves latino, como nosotros, tú no te ves tan latino. No, es más latino. Pero, pues, yo que me veo latino, si voy a uno de esos estados, en Estados Unidos, del Bible Belt, que son mega racistas, si me bajo en un 7-Eleven, pues probablemente mi vida está en peligro, güey. No, no lo llevarías a extremo. O sea, sí creo que hay un racismo. Igual de que mi vida está en peligro, si estoy en un bar que vaya gente del narco, y pues yo empiezo a tirarle el pedo. Yo creo que si analizábamos objetivamente las probabilidades y los datos, habría una discrepancia muy grande. Definitivamente estás en mucho más peligro en un bar en donde hay... Bueno, pues estoy defendiendo a mi México, así como se notó que... Lo que sí estoy de acuerdo es que está de la chingada que reduzcan a México a inseguridad y a narcotráfico. Eso estoy de acuerdo contigo. También como me caga que nomás reduzcan a México a tacos. Sí, claro. Eso también me caga, güey. Y por más que me empeloten los tacos y que sea de mis comidas favoritas cuando ando borracho. Sí. Me caga que sea México, ¡tacos! Para que sí comemos un chingo de tacos. Pues sí, güey. Pero pues yo no voy a Estados Unidos gringo, ¡hot dogs! No, güey. Hamburguesas. O sea... No sé. Sí. Somos mucho más que tacos, somos mucho más que narcos, somos mucho más que Cancún. Lo único que conocen. Pero digo, siento que todo mundo peca de reduccionista cuando habla de otros países, a excepción de Estados Unidos, que Estados Unidos es el escenario de entretenimiento del mundo. Entonces sí hay un entendimiento un poco más profundo de qué es Estados Unidos. Pero te digo, oye, güey, pues... Déjate, Estados Unidos... Por ejemplo, Suecia. Es una masa geográfica. Ahora que vamos a ir a Suecia, de no haber sido porque conozco a Andreas, yo reduciría a Suecia a vikingos. O sea, es lo único que conozco. Y es por ignorancia, 100% de acuerdo. Pero también... Creo que le echaste ganas para verte ignorante porque no mames. Yo no conozco Suecia. Yo no, no... No, no. Yo he ido a Suecia un día, güey, en toda mi vida. Y yo sabía que Suecia es mucho más que vikingos. Pues es lo único que conozco. O sea, que... Bueno, te podría decir... Música... ¿Cómo se llama? Max Martin. Este Sven Goran Eriksson, Henry Larsen, o sea... Te estás mamando. Hay un peleador que se llama Alexander Gustafsson, o sea, serían puros atletas, sería... Pero a lo que voy es... La masa geográfica que es Estados Unidos, puedo yo entender el poder que tiene sobre el mundo en todos los contextos. Pero un poder similar sobre el mundo, imperialista en cuanto a política social, económica, espectáculos, deportiva, etc. Es, no el Reino Unido, es Inglaterra y es una isla que Texas es más grande que todo. Entonces dices tú, madre, güey. Pues bueno, pues bueno, también colonizaron a Estados Unidos, ¿verdad? Y ha sido el único imperio que no ha sido derrocado así totalmente, porque pues todos los países colonizados por España son independientes. Y aquí tú siguen teniendo las banderas, la Australia, la bandera está basada en Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Y creo que Hong Kong hace poquito cambió, o sea, están más cabrones. Sí, sí, sí. Y sin querer mamarlos, o sea, nos la pelan, pero... Pero, no, pues digo, por eso sigue habiendo tanta influencia de Gran Bretaña en el mundo, pues porque se colonizaron, o sea, se movieron a todas partes del mundo y muchas personas que ahora crecieron en otros países tienen raíces que se siguen. ¿Con qué te identificas más? ¿Con Gran Bretaña o con Estados Unidos? ¿Con Estados Unidos? También. Pero bueno. O sea, no hemos ido a Londres. Nos salimos un chingo el tema. Sí. Qué chingón que tocamos estos temas que normalmente no tocamos aquí. Sí, pero digo, para concluir, yo creo que está la chingada que reduzcan a México a solamente Cancún, tacos y inseguridad o narcotráfico, pero también sí tenemos un problema muy de la chingada en México y pues creo que en los últimos años... Lamentablemente creo que no creo que se arregle. O sea, igual que la corrupción, ¿queremos entrar en temas políticos? Pues si quieres entrar en temas políticos. O sea, no me jacto de conocedor. Tengo una opinión ahí muy limitada que tiene que ver más con sociología más que con política, en que no creo que alguien vaya a venir a arreglar los problemas del país, que siempre va a ser la misma cantaleta por un nuevo México, por el México mejor, por el fin de la corrupción, por el fin de la inseguridad. O sea, ya son características intrínsecas. La querías tirar en... No, se me acaba de ocurrir. Ya. Del país, creo yo. O sea, y de la sociedad. Sí. De hecho, justamente el primer libro, el que saqué del México lindo y querido diario, la idea de ese proyecto era precisamente dar a entender una fotografía de qué es la vida en México sin que te tengas que meter a leer las noticias y evidenciar estas dos partes o esta complejidad que hay dentro del mexicano, que sí tenemos este pedo de inseguridad que la neta es que sí dicta muchas cosas en nuestra vida y hay historias en el libro bien cabronas. Pero también tenemos esta parte calurosa, esta parte amable, familiar, tanto para bien y para mal. Y sí, es una característica también muy bonita de México. Y tú viajas a otro país y notas una relación muy distinta en Europa, por ejemplo. Le trato de ver lo bueno a todos los países a los que voy. O sea, no digo de que, ah, aquí es mejor que México, ¿por qué no? O sea, así como México tiene sus grandes características y sus grandes efectos, si voy a X países de cabello. Ah, claro. Me gustó esto, pero esto está pinche. Por eso, tú sales de México y dices, a la madre, en México tenemos esta parte bien chingón de que la neta es que la gente es muy calurosa y vas a Suiza y dices, no, pues su sistema de transporte nos hace mierda en todos los sentidos. O sea, también, obviamente analizas lo bueno y lo malo, pero pues la gente ya es mucho más peligrosa. Escuchense por eso, y eso se me acaba de ocurrir, por cómo ha sufrido el país, por cómo sufrimos a causa del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción, de la pobreza extrema. Por eso celebramos cualquier cosita, como que una actriz de Hollywood, gringa, que por azares del destino nació en la Ciudad de México, le llamamos nuestra actriz. No sé. Yo creo que ha de haber una relación muy marcada en eso que dices y, si a lo mejor vives una vida en la que no estás tan tranquilo y buscas cualquier escape para celebrar y para proyectarte en esa persona que vivió nuestras vidas. Entonces, lo veré diferente ahora en adelante. Pues podemos hablar del disco. Creo que a nadie le importa ya, eh. A este punto llegamos a... Tienes un show en el Auditorio Nacional próximamente. Tu primer Auditorio Nacional. 10 de junio. 10 de junio. O sea, en 10 días. En 10 días. En 10 días tengo para... No, un poco más. Esto sale el 30 de mayo. 11 días. 11 días, sí. Es un granito. Es un granito en tu carrera. Es un granito en mi carrera. O sea, ya me hiciste sentir mal por repetir la palabra. Sí, fíjate que desde que empezó mi carrera solista, me acuerdo que en el disco Carmesí, en el álbum Carmesí, para presentarme en la Ciudad de México, me dijeron, ¿qué prefieres? ¿Auditorio Nacional o dos Teatros Metropolitan? Y yo, a la madre. Y yo, pues dos Teatros Metropolitan. Que sumados, no oyen a ser una Auditorio Nacional. Dije, ¿cuánto es el Metropolitan? ¿Cuánto foro? 3 mil. Ok. En el auditorio caben 10 mil. En este caso, como quitaron las sillas de abajo para mi concierto, va a haber un poco más de 10 mil. Pero al principio de mi carrera sí fue de que, a ver, no... Sería muy arrogante y muy soberbio de mi parte, presentar el Carmesí, mi primer disco solista, en el Auditorio Nacional. Digo, con la banda nos tardamos años en llegar ahí, como para de repente llegar y siguientes. Por eso escogí los Teatros Metropolitan. ¿Pero sentías que pudiste haber hecho el Auditorio Nacional? No, 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 para nada. O sea, fue la decisión correcta de hacerlo en el Teatros Metropolitan. Ya, pues, fue creciendo el proyecto, digo, muy escalonadamente, muy lentamente. Así me gusta, la neta, pero sí ha estado muy difícil. Pero ya que voy a lanzar mi quinto álbum y ya presentarme por primera vez como solista en el Auditorio Nacional, la verdad, me llena de orgullo y agradecimiento con la gente porque, pues, digo, gracias a ese apoyo, llego yo al Auditorio Nacional y, pues, espero y sea uno de muchos. No sé si has ido al Auditorio Nacional. Sí, me tocó ir a los premios de Spotify. Hace como, también como una semana antes de la experiencia de la shangha y la pandemia. Pero, pues, está chido, no puedes tomar en la letra nacional. Creo, no estoy 100% seguro, pero ya pregunté dos veces, ya me dijeron que ya se puede. ¿Adentro? Ajá. O sea, sé que puedes tomar afuera. No, 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 que ya se puede porque le dije, y sí, o nomás estás, no, 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 ya se puede. Ok. Porque probablemente esté incorrecto, no estoy súper 100% seguro, pero si no se puede, pues, no hay pedo, va a haber un buen show musical. Sí, sí, es un hito muy grande en la carrera de un artista del Auditorio Nacional, ¿no? O sea, es el medio de México. No es el lugar más grande de la Ciudad de México. Sí, hay las plazas estas, ¿cómo se llama? Pues digo, la Plaza Toros, está el Arena Ciudad de México, está el Palacio de los Deportes, hay explanadas, cabe más gente. Pues está más fresa el Auditorio Nacional. No es por ser fresa, es como el, es muy icónico ese lugar. Está muy cabrón por dentro. La calidad y cantidad de artistas nacionales e internacionales que se han presentado ahí, pues es muy pesada. O sea, no cualquiera puede llegar y decir, pues, deja rentar este lugar para presentarme aquí. O sea, no es. O sea, hay un comité que acepta quien lo pueda. No sé, pero sí, o sea, no es así, no es, no es de enchilame estas tortas. Sí, es que sí he notado que una carta de presentación de muchos artistas es cuántos Auditorios Nacionales han hecho. O sea, es como un, para darte una idea del calibre del artista es cuántos Auditorios Nacionales han hecho. Pero no pasa, por ejemplo, con Arena Monterrey, no pasa, por ejemplo, con Metropolitán. ¿Qué es más significativo? Es decir, tengo 10 Auditorios Nacionales o 10 Arenas Monterrey, o 10 Arenas Ciudad de México, o 10 Palacios de los Deportes. ¿Por qué tiene más peso el 10 Auditorios Nacionales? Es lo que te pregunto, no sé. Ah, no, no, no. Tiene como un, pues, suena más fresa. O sea, para mí es de que no, pues es un... Es que cuando dices fresa, no sé si te refieres a que, ah, está muy bonito y muy moderno y muy acá y que el clima, o sea, no sé si te refieres a eso. O sea, que tenga más renombre. Sí, eso es lo que quiero decir. Sí tiene más renombre. Tiene más renombre el Auditorio Nacional que cualquier. ¿Quién le dio ese nivel de, ese nivel icónico? No sé. ¿Cuántos años tiene de existir el Auditorio Nacional? No tengo la cifra, pero supongo yo que está desde los 60 o no sé. No, 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 no sé. Ahora que vino Emanuel, me comentó los Auditorios Nacionales que tenía, porque me dijeron que no tiene y eran como 160, una locura. 160. Auditorios Nacionales. Es que está muy cabrón porque ese tipo de artistas, como Emanuel, como Luis Miguel, como Mijares, de esa camada o de ese género, pues está cabrón. O sea, yo no me puedo poner a competir ahí porque Luis Miguel en un año hizo de que 30 Auditorios Nacionales seguidos. Sí, es una locura. Y yo en toda mi carrera de más de 20 años, este va a ser mi décimo Auditorio Nacional. Es el 10. Es el 9 con panda. Es la décima. Es mi primera, entonces son 10. Entonces, está cabrón. O sea, yo, uno no dimensiona el tipo de éxito que han disfrutado esos artistas, como Emanuel. Que me contaste que te invitó a su palenque con Mijares, ¿no? Sí, aquí en el Domo Cade. Y que estaba hasta su puta madre. Y este, o sea, es que ese tipo de artistas está muy cabrón el éxito que tienen. Y cuando me dices, 160 Auditorios Nacionales, no mames, güey. Sí, es una mamada. Es algo fuera de este mundo. Pero lo que me llama la atención es que existe el dato de cuántos Auditorios Nacionales. Y es una métrica nacional. Ajá. Imagino que hasta internacional. Internacional, supongo. Incluso de que este güey lleva no sé cuántos Auditorios Nacionales. Eso me llama mucho la atención y le agrega más al misticismo. O sea, son como estrellitas en el escudo de artista, ¿no? Ahora, ahora, ¿cámbale el nombre al lugar? No, no, sería igual. Ponle Auditorio Telmex. No, sería igual. O Auditorio América Móvil. La palabra, es que el Auditorio Nacional, el nombre, suena imponente. El Auditorio Nacional. O sea, ni siquiera es tan verga el nombre que no tiene que decir que es de México. Es nacional, a la chingada. Tú sabes. Tú sabes a qué nos referimos. Que en los que me hacen los pósters de sí, siempre yo de que, oye, cuando diga Auditorio Nacional, pon que es en la Ciudad de México. Esta gente es gente de la Ciudad de México. Entonces, me dicen que, pues, es que está implícito. Pues, es que Chance Lupita en Piedras Negras, Coahuila. Tiene un Auditorio Nacional. No, no sabe. Lupita, o una niña ficticia. Chance no sabe que el Auditorio Nacional es en la Ciudad de México y quiere ir. Yo sé que está alejado de una búsqueda de Google, pero, pues, dile. Sí. Dile ahí que es en la Ciudad de México. Seguramente hay más Auditorios Nacionales en distintas ciudades, ¿no? No creo que algún auditorio tenga los huevos de ponerle, le voy a poner Auditorio Nacional aquí en Campeche, Campeche. Yo creo, yo creo que sí. O de que en La Paz, Bolivia. Auditorio Nacional, ¿no? Como que ya el nombre de la Auditorio Nacional en la Ciudad de México está. ¿Y en los países tampoco nunca te has topado un Auditorio Nacional? No, o sea, ahí el Estadio Nacional debe haber un teatro nacional, seguramente. Ya. Pero no he visto yo, así que, Auditorio Nacional en Buenos Aires. No, no creo, pero sí, es como que lo que representa. No sé cómo llegó a ese nivel icónico, pero por lo mismo, pues, es el show más importante. Y yo tengo también aquí mi show en la Arena Monterrey en octubre y es, pues, cabe más gente, pero a la vez, por más que sea aquí en Monterrey, digo, puta, güey, o sea, el Auditorio Nacional es el Auditorio Nacional. Sí. O sea, sí, sí, sí tiene más peso. Pero tú con, desde Panda, ¿te sentías más recibido en Ciudad de México o en Monterrey? Es diferente. ¿En dónde te sentirías más confiado en llenar 10 mil personas? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, porque hay más gente. Porque hay más gente. Ya. Y porque está más céntrico y puede ir gente de los alrededores y demás. Aquí los alrededores. Inspira más el viaje en la Ciudad de México. Los alrededores son más limitados, este, en cuestión de que no hay tanto. Sí. O sea, ya, pues, es el centro del país, básicamente. Es diferente comparar la Ciudad de México con Monterrey en cuestión de apoyo, de fandom o de cantidad de gente que me sigue. Obviamente, la Ciudad de México va a haber más por la cantidad de gente. Pero que signifique para mí, pues, digo, la Ciudad de México siempre fue mi, o siempre ha sido mi segunda casa. Pero, pues, ¿cómo puede competir con Monterrey en cuestión sentimental, emocional, terrenal, territorial? Sí, claro, es distinto. O sea, es muy personal mío. Entonces, como que... Dirías que la Ciudad de México es tu segunda casa. Pues, yo creo que es la segunda ciudad donde más tiempo he pasado. Pues, sí. Siento que es una respuesta muy de futbolista. Que no, fíjate, que aquí... Quiero... Quiero tocar algo contigo. Y yo creo que otra vez no vamos a salir del tema. Tú has entrevistado futbolistas. Sí. Hector Moreno y Oribe Peralta y qué más. Damián Álvarez. Quiero... Creo que ya. ¿Y has entrevistado cronistas deportivos o entrevistadores o reporteros? Aldo Farías, Adrián Marcelo, pues, fue... A Furcade, ¿no? Santiago Furcade también. ¿No le has preguntado a nadie de ellos qué pedo con las entrevistas a los futbolistas? Pues... ¿Por qué están tan de hueva y todas son las mismas? O sea, ¿pueden no existir y sería lo mismo? Y está exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es un trámite, es un protocolo. Pero increíble. Yo no sé por qué la gente ve entrevistas a los futbolistas. No dicen nada. El único diferente es Zlatan y Breimović. Sí. Todos los demás es... ¿Pudiste haber ganado 7-0? No, este sí, un gran equipo muy aguerrido, mucha presión. Sabemos la calidad de los jugadores. Este se nos dio el resultado, pero hay que seguir trabajando. Siempre es lo mismo, güey. Puede aplicar en cualquier partido y nada más cambia ligeramente el ganamos o perdimos. Ajá. Y si se los cargó la chingada, no queda más que trabajar, ver hacia adelante, enfocarnos en el próximo partido. ¿Cuándo van a decir, sí, güey, la cagamos cabrón? Este... No sé qué va a ser. Yo le voy a decir al entrenador que yo no quiero jugar el siguiente partido porque me la mamé. Este... Puta... ¿O cuándo va a ser un güey que ganó? Que sí, nos la pelaron. Obviamente nos la iban a pelar. Digo, son unas nalgas, van en último lugar. No somos los superlíderes. ¿Qué esperaban, güey? Nunca nadie va a hacer eso. Sí, ¿no? Porque la prensa es terriblemente amarillista. Me imagino que es por eso. Pero entonces, ¿qué prefieres? Un grupo de entrevistas o el tipo de entrevista igual que lleva así 40 años seguramente. Sí, que es lo mismo y lo mismo. O sea, yo estoy viendo SportsCenter o algún resumen de algún partido y cuando vienen las entrevistas a los futbolistas, bye. Sí, no aporta nada. Ya me la sé. Sí. Entonces, o sea, ya sé qué va a decir. Entonces, y está con madre que siempre le metemos acento argentino, ¿no? Sí. No, no, no. Es que siento que el estándar salió de Argentina, ¿no? Y también te imaginas a los jugadores argentinos aquí. Pero no, estamos siendo... ¿Es algo como que ofensivos a los argentinos? Yo creo que sí hay algo ahí de... Pero no sé por qué siempre con... Un estereotipo hacia los argentinos. Que te lo imaginas, te digo, haz un acento argentino y dices, no, bueno, pues es que el equipo se entrega en la casa. Y bueno, sí, eso es lo posible. Un gran equipo. Hay que seguir trabajando. Yo creo que es una relación tipo la de que no sabes cuál es primero, si el huevo o la gallina, porque siento yo que los futbolistas dan tan malas entrevistas porque los medios son tan amarillistas, pero los medios son tan amarillistas porque los futbolistas les dan tan poco contenido. Entonces, tienes este pedo en donde... Pero entonces, ¿cuándo llega alguien como Zlatan? ¿Cuándo va a haber alguien con los huevos que yo creo que sería castigado por su club? Decir, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar todo, toda la historia de las entrevistas en México de futbolistas y yo voy a decir la neta. Obviamente sería castigado por su club. Tiene que ser alguien que tenga... Obviamente, Faitelson y todo eso sería que qué falta de respeto a los medios de comunicación. ¿Cuándo fue la última entrevista de un mexicano que dirías, este dato rompió el protocolo? Chicharito, con Faitelson, queremos cosas chingones y le llevó la verga. Estaban buscando a que le cargara la chingada para poder restregarse en la cara y es el pedo. Creo que pecó inocente el Chicharito ahí en decir eso. Pero te puedo decir que esa entrevista fue la pieza de contenido de un futbolista más entretenido. Yo no espero eso de un futbolista de la selección mexicana, el ponerse el traje soñador. Yo sí, a mí sí me gustó. Yo creo que si tú serías la selección de Luxemburgo, sí ponte el papel de soñador. La selección mexicana, por más que no haya pasado octavos de final en los pasados no sé cuántos mundiales, no puedes ponerte papel de soñador. Yo creo que ahí, yo, yo, Madero. ¿A qué te refieres? En el sentido de ir al cuarto, ¿qué es el quinto partido? El quinto partido, sí. ¿O soñador a qué te refieres? Eso, o sea, pensemos en cosas chingonas. Eso es soñador. Eso es, no tenemos la capacidad, nuestro fútbol no tiene la capacidad para hacer cosas chingonas. Entonces nada más nos queda soñar. No, 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 dice hagamos cosas chingonas. Sí, hagamos, ¿no? No, imaginemos cosas chingonas. Vamos a buscar la declaración del chichadito para no... Digo, no lo estoy criticando a él, estoy diciendo que se equivocó en eso. No, pero... Y no sé si se le había cargado la chingada, por eso no. Creo yo que esa entrevista, si no me equivoco... Es imaginemos cosas chingonas. Quiero imaginar cosas chingonas, es gratis. Este... Sí, tiene razón, imaginemos cosas chingonas. Creo yo que esa entrevista, si no me acuerdo del... Si no es que recuerdo mal el contexto, se dio a raíz de la victoria de México en el Mundial contra Alemania. No, fue antes. ¿Fue antes? Sí. Bueno, entonces si fue antes, todavía le da más fuerza a este punto que voy a decir. En ese momento la entrevista envejeció muy bien porque la tiró, la cantó, se le ganó a Alemania, que era el actual campeón de la Copa del Mundo. Y después hicieron el peor papel mundial de los últimos no sé cuántos. Pues acabaron pasando también octavos de final. Sí, pero metieron dos goles en todo el Mundial. Pues pasaron octavos de final, ¿verdad? Y... Pero pues digo... Sí, entiendo, entiendo. Terrible actuación. Y no por demeritar el triunfo ante Alemania, pero pues fue la peor Alemania en toda la historia. Sí, nos parió contra Corea, ¿no? También. O sea, no pasaron de la primera ronda. Y eso le... Aunque no queramos, sí demerita un poco esa victoria. Pero sí, sigue siendo ganarle a Alemania. Fue el primer juego, entonces aún no se sabía que el campeón del mundo iba a valer madre. Sí, no es lo mismo. Es como la... Pues como la película de Rocky, que una vez que le saca sangre le dice el vato de que... Es un humano. Sí, sí. Ahí Corea se dio cuenta que le puede ganar México y me imagino que le va a haber servido de motivación, ¿verdad? Sí, claro. Pero como quiera sigue siendo Alemania. Este... Yo creo que se equivocó porque México sí tiene cómo. Obviamente no ha encontrado el camino. Pero sí tiene cómo hacer cosas chingonas, no simplemente imaginarlas. Pero bueno, tú lo estás formulando de una forma muy respetuosa, la cual está chido. No tienes que estar de acuerdo con lo que es el Chicharito. A lo que voy es que esa fue una entrevista muy distinta a todas las que hemos visto de futbolistas y ve lo que acabó pasando. Chicharito tiene una manera de manejarse... Hasta la actualidad... Chicharito tiene una manera de manejarse con la cual me identifico. Que él dice, ¿pa' qué chingados me meto a todo el campo de guerra que es los medios mexicanos y se tira a león? ¿Por qué? Porque sabe que aquí con cualquier cosa lo hacen cagada. Por eso no dan declaraciones tan chidas. Malamente. No, no, no. Es a él en personal. O sea, no. Digo... No estoy hablando de Juan Guzmán de Bolivia. Termina tu punto. O sea, que él se sale y no se presta a ese tipo de entrevistas porque sabe que cualquier cosa que haga, que diga, se van a burlar de él. Es una mamada. O sea, se me hace como que incorrecto. O sea, le tiran mierda incorrectamente cuando pues ya cualquier futbolista quisiera la carrera de Chicharito. Pero bueno, es lo mismo que estábamos diciendo hace ratito. A la gente le gusta crecer un mexicano y después bajarlo a la chingada. Chícate esto y está cabrón, güey. Como al momento que el Chicharito se fue al Real Madrid. Verá que aquí hay mucho madridista en México. O sea, que si llega a la Madrid y no me mezcla. Pues digo, en todo el mundo. O sea, es del equipo. No, sí, pero bueno, aquí en México o eres del Madrid o eres del Barcelona, pero hay muchísimo más del Madrid. Gente mexicana que no tiene por qué irle al Real Madrid, cuando el Chicharito lo anunció en jugador del Real Madrid, le empezó a tirar miedo al Chicharito, güey. ¿Cómo chingados llega ese güey a mi equipo? ¿Qué chingados ha hecho? Pinche, no sé qué y no sé cuál. Pero bueno, ahorita que... Madres, güey. Ahorita que dices que esa gente no tiene por qué irle al Real Madrid, pues tú también haces lo mismo. No. Es gente que simplemente aprecia el fútbol del Real Madrid. Créeme, si yo le fuera al Real Madrid y llegó un mexicano al Real Madrid, no haría ni yo la gran fiesta, ni me encabronaría. Ah, ok. ¿Qué va a aportar? Por más que es mexicano, ¿qué me va a aportar? Ah, pues el Chicharito en el Real Madrid obviamente va a ser banca, pero pues metió tantos goles en el Manchester United, tiene estas características que le pueden servir al equipo, entonces pues con madre, chingón, buena banca, punto. No, acá se insultaron, se ofendieron porque llegó un mexicano al Real Madrid. Carnal, ¿cómo te explico, güey? A eso me refiero. Es que el Chicharito. El mexicano es... Lo sube y luego lo baja. Y también la forma de jugar del Chicharito, pues es una forma a lo mejor no tan ortodoxa. Pero pues así era... Pero era efectivo. Era ser Enrique Borja y todo el mundo le aplaude a Enrique Borja. Sí, seguramente hay muchos ejemplos de futbolistas que tienen también esta forma de jugar, que no tienen la crítica que tiene el Chicharito. A ver, se me olvidó lo que te iba a decir. Pero estábamos hablando del Yalo. Sí. Pues bueno, regresando al tema del Yalo y regresando al tema de las entrevistas de los futbolistas, ¿tú no sientes que te pasa algo similar cuando tú haces tu gira de medios? Que me preguntan lo mismo. Y entras como en discursos similares. Te vi en una gira que hiciste cuando fuiste al Auditorio Nacional a presentar, que traes como que una boina y lentecitos. Buena boina. Y pues andabas en modo futbolista, nada más te faltó el acento argentino, pero... ¿Por qué? No, bueno, un disco que me costó mucho trabajo, la pandemia, tú sabes, todo no vino para abajo y uno... No, no fue así, pero... He visto como... En toda mi carrera he visto como me han tocado al principio, pues sobre todo. Era, pues, éramos desconocidos. No había mucho que indagar ni que preguntar por lo mismo. Y ahí eran las preguntas de, ¿y por qué Panda? Y, este... ¿Qué tipo de sorpresas habrá en su presentación? Y lo más genérico del mundo. Sí, sí. Y si era una hueva. Claro. Ya te haces una carrera, te haces de un tipo de, digamos, personaje. Ya tienes un catálogo de canciones, un estilo bien marcado. De repente, como tienes estilo bien marcado, empiezas a experimentar y se hace tema de conversación. Ya he notado que ya me entrevistan mucho más reporteros especializados o estudiados. Estudiados en mi proyecto. O sea, a mí se me hace... No soy reportero, no soy ni... Ni pienso serlo, ni sé cómo se manejen. Pero si yo voy a entrevistar a alguien, que tú entrevistas mucho a alguien, aunque quieras disfrazar esto de conversación, pues es un tipo de entrevista. Sí, hay unas pláticas que son mucho más entrevistosas que otras. Cuando no conoces a la persona. O cuando la persona no conoce el formato. Pero pues investigas, ¿no? Sí, claro. Investigas qué está pasando con él, con su carrera, qué ha hecho, cómo le ha ido, dónde es popular, dónde no es popular, las letras, qué tipo de música toca, etc. Hace bien poquito, hace un mes, hice una entrevista por Zoom. Y si quedas, ahorita seguimos retomando esto de toda la promoción y de los medios. Donde me dicen, oye, este... No voy a decir el canal ni nada. Pero me entrevistaron para una cadena de televisión. Y yo, claro. Y pues ya, yo... Mi laptop está muy limitada en cuanto a velocidad de RAM. Sí. Entonces, todo lo que hago en Zoom lo hago en el celular. Entonces ya me pongo ahí. Y pues esa imagen de mi celular lo transmiten en la televisión. Y pues dos chicas me entrevistaron, ¿no? Bueno, aquí tenemos a José Madero que nos está presentando su nuevo sencillo. Este, soy el diluvio. A ver, platícanos. Sabemos que vas a estar en el Auditorio Nacional. ¿Qué se siente volver a los escenarios después de dos años de COVID que no has tocado? Y yo, güey, acabo de terminar una gira de más de 30 conciertos. Que no, o sea, no te culpo por ignorar eso. Te culpo porque ya sabes de antemano que me vas a entrevistar. E investigaste cero sobre tu entrevistado. Sí. Está cabrón como apenas vas a regresar a los escenarios. Güey, regresar a los escenarios en octubre. Estamos en pinche abril. Este, ese tipo de cosas es de las que digo chingados. Seríamos como que un mejor medio. Hablo del medio del espectáculo. Pues si gente del medio le echara un poquito más de ganas. Sí. Es como, no sé, yo. Digo, es que también yo, yo me he puesto, por ejemplo, en el lugar de estas personas. Y a lo mejor son, o sea, yo cuando mucho me aviento dos creativos al día. De gente que no conozco, o sea, gente que no había platicado con ellos antes. Pero tus entrevistas son de más de dos horas. Este entrevista duró tres minutos, Carmen. Pero también por lo, por lo mismo que tienen, tienen ese tiempo tan limitado. A lo mejor no sé cuántas entrevistas de cinco minutos harán. Estar también cabrón. Imagínate que tienen un, yo me imagino por ejemplo en Pal Norte. Que cuando fue Pal Norte aquí, pues yo me aventé varios creativos. Que fue una chinga, o sea, me aventé unos seis creativos. Yo me imagino a las personas que están allá reportando en el backstage. Que ya se hacen 20 entrevistas. Pues cómo no van a estar superficial las entrevistas. Y luego cómo, cómo te, yo de repente investigo a alguien. Y luego a lo mejor tengo otro y hasta a veces me confundo de las cosas, güey. Bueno, pues es que por eso no somos reporteros. Sí. O sea, porque se nos podría ser difícil. A mí, pues digo, no lo soy porque pues probablemente lo haría mal también. Pero pues ellos. Creo yo que son formatos distintos. O sea, yo creo que sí existe un formato de la entrevista superficial. Yo, hay, hay, hay. Que es la que. Hay otros, hay otros muy cabrones. Sí, sí, sí. Hay otros, o sea, a mí me ha tocado, y voy a decir el nombre. Javier Poza, que yo creo que ha de entrevistar a cientos de personas al mes. Sí, 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 claro. Y siempre que voy, que he ido varias veces, sabe qué está pasando conmigo. Y no es porque él siga mi carrera, sino porque se levanta, supongo, en la mañana. Hoy voy a entrevistar a este güey y a este otro güey. Pero bueno, él te hace entrevistas largas, ¿no? Son de. Son de entrevistas de máximo 10 minutos. Ah, no te voy a decir. Y el vato está al mero filete de qué está pasando. ¿Por qué me estoy presentando? ¿Se acuerda de la entrevista anterior? Cosa que ni yo, güey. Sí. De que, oye, este, la entrevista anterior que me contaste qué libro estabas leyendo, cómo acabó ese libro. Y yo, ay, pues, ¿cuál era? No, pues, tal, que me dijiste. Así, güey, o sea, está cabrón. O sea, entonces, así como hay malos entrevistadores o gente que no le importa, hay gente que sí. Sí. Entonces, no nomás estoy criticando, estoy también alabando al que merece. Yo sentí algo cuando me tocó platicar con Residente, que, pues, es un formato que me imagino yo, digo, él no conocía el formato de creativo y, pues, el podcast me imagino que sí. O sea, el formato de podcast. Pero yo tenía la intención de que el güey se esperaba una plática muy superficial, incluso, pues, digo, en ese momento estaba muy de moda la tiradera que le hizo a Balvin. Y sentía que muchas veces el güey como que me ponía el centro de que ya, güey, vamos a hablar de esto, que sé que tú quieres hablar de esto. Y como que lo acabé pateando. Y sentí como el güey acabó reaccionando precisamente bien esa entrevista. Pero me imagino que se esperaba algo así. Que me identifico. O sea, yo he estado también en ese tipo de entrevistas. Yo cuando me iba a presentar, pues, a que hacía conferencias en preparatorias, en universidades, pues, de repente te entrevistaba a la radio de ahí de la universidad. Y te sientas. Y la persona, a ti mínimo saben, por ejemplo, que eres un músico. Aquí era que, oye, güey, ¿tú qué haces? Es diferente un morrito de una radio de una universidad. Y clavándome en este en específico, en el ejemplo que di de la mala entrevista. Hay unas dos morras que salen en televisión nacional. Sí. En hora pico, güey. En prime time. Está cabrón, güey. Sí, está cabrón. O sea, un morrito que está abriendo su medio digital y está nervioso porque está enfrente a ti. Y, oye, Roberto, ¿y cómo has estado? Y se culean, güey. No, no, es distinto. O sea, cuando me tocan a mí, trato de yo hacerlo sentir como de que no hay pedo, carnal. Alivídate. Aquí vamos a salir adelante en la entrevista. Pero llega alguien, gente tan displicente que lo mandaron a huevo. Oye, carnal, si te caigo mal y te mandaron aquí a huevo, pues haz bien tu trabajo de perdido, güey. O sea, si no tuviste de otra, yo entiendo que te puedo caer mal. Yo voy a hacer lo posible para que la entrevista salga bien, para que de perdido salgas con una buena nota. O de perdido hiciste bien tu trabajo, pero ni tú te estás echando la mano. Entonces... Pero en este caso sientes que fue nada más un desliz de esa pregunta que a lo mejor no se dio cuenta que estabas... No, porque me hicieron otras también súper genéricas que, ok, yo no soy el artista más popular. Sí. Bueno, es como que... Y yo, y afortunadamente ahorita no estoy metido en ningún escándalo, entonces no había mucho que preguntarme. Todavía, todavía no sabes que a mí te lo había... Hijo, güey. ¿Te acuerdas cuando pronosticaste en creativo lo de la firma de autógrafos? No, pero ¿pa' qué tocamos ese tema? ¿Para qué lo tocamos, ah? Oye, este... Pero sí, sí me toca, así como están las entrevistas de... Que se notan que son protocolares para los reporteros. Hay gente que sí se clava mucho. Y yo sé que son medios especializados a veces. Y eso se... La verdad se agradece. Claro, sí, 100%. Y pues bueno, yo también he crecido mucho, he cambiado mucho mis formas, he tratado de darle el mismo peso a todas las entrevistas. Antes probablemente si me entrevistaba alguien o que me caía mal, o alguien que yo sabía que habló mal de mí, o alguien que se nota luego luego que no quiere estar ahí, yo como que mi medio de defensa era de que voy a ser igual. Entonces me ponía mamón y yo daba una mala imagen mía y mucha gente decía, pinche pendejo, cuando en realidad no soy así. Sí. Entonces ya... Y te acabas dando cuenta que eso te perforzaba más a ti. Asumí las responsabilidades, ¿sabes qué? No voy a ser el típico artista que para todo esto de buen humor y nomás se ve el entrevistador y dije, pinche, me quedo en la chinga. O sea, no voy a ser ese güey. Pero voy a tratar a todos, no que faltara el respeto a alguien, pero voy a tratar a todos con respeto, sea una buena entrevista, sea una mala entrevista, sea que sabe mi carrera, sea que no sabe, o le caigo bien o le caigo mal. Lo voy a tratar igual. Obviamente ya acabando la entrevista, si veo que la persona se esmeró mucho, le digo, le digo, carnal, chingón. O sea, si no se esmeró mucho, si no le digo, no le digo de que te mamaste, para nada. Pero sí, ha cambiado, he cambiado mucho, ha cambiado también mucho como va pasando mi carrera. Para este álbum, güey, como que yo no quise hacer gira de medios promocionales o gira de promo de la manera convencional. Porque dije, ya he sacado muchos álbumes a lo largo de mi carrera, donde siempre promociono el álbum, pero nunca promociono a la persona. Ok. Entonces, o sea, la persona siendo yo, ¿verdad? Entonces dije, va a salir el álbum, ¿de qué me sirve hacer una gira promocional similar al de cuando salió Salmos o cuando salió El Noche? Cuando, ya hice eso y obviamente me sirve, pero pues está topado, ¿no? El servicio está topado. Entonces digo, quiero promocionar a la persona, güey. ¿Qué es promocionar a la persona? Este tipo de pláticas. Sí. Pues aquí estoy nomás anunciando que saqué álbum nuevo, pero quiero que, yo sé que cuando vengo aquí, como que la opinión se divide. Pinche vato pendejo, me cae a toda madre. Nah, siento que tienes una... Sí, sí me has contado que mucha gente dice, me cagaba ese güey. No, el pedo de los comentarios es que te dan una visión muy incierta, no, no muy incierta, muy sesgada hacia la negatividad de lo que realmente está pasando. O sea, el hate tiene esta necesidad de querer ser compartido. Cuando tú quieres tirar mierda, comentas y tiras mierda. O sea, cuando algo te gusta, le das me gusta o no haces nada, la mayoría silenciosa es gente que le gusta. El pedo es que la gente que no le gusta es la que se acaba manifestando. Y te das cuenta, o sea, tú ves, hay videos que a lo mejor tienen en los comentarios la mitad tirando mierda y la mitad bien. Y te vas al video y tiene 97% de aprobación, o sea. Bueno, a lo que iba es que ese tipo de pláticas o de, vamos a decirle entrevistas, aunque no lo sea per se, pero ese tipo de entrevistas es lo que me interesaría hacer o lo que me está interesando hacer más. Porque me da a conocer más como persona, más como, más allá del artista que saca álbums o que saca canciones o se para en un escenario, como que puedo tener una conversación más real. Y no hablar de mi vida privada, sino conversación real sobre cosas que pienso, sobre decir pendejadas, me empeló a decir pendejadas, tú sabes. Este, y quería promocionar así el álbum, indirectamente. Sí, claro. El problema es que no tengo en dónde, güey. Y ahí te va. Desde hace tiempo, yo le dije tanto a mi management como al departamento de marketing de mi disquera, le dije esta inquietud, oye, quiero cambiar el formato de promoción. O sea, no quiero ir a los, hacer la típica gira de ir a las estaciones de radio y sacar mi guitarra y cantar las canciones y decir que tengo álbum nuevo, ni quiero ir a tal programa o a tal programa porque ya lo hice mucho. Quiero enfocarme en cosas que no he hecho, en medios que no he ido y en formatos tipo este. Perfecto, vamos a hacer toda una lista. Oye, pues pasó el tiempo y fue de que, pero no, ya estamos trabajando en eso, seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en eso. Y al punto donde, güey, nadie te quiere, güey. No hay. Y el chile. Pero cómo sabes que nadie te quiere. Porque, es que, no me quiero tirar al piso porque siento que el episodio anterior sentí que me tiré mucho al piso. Entonces, no, 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 no es mi intención tirarme al piso, nomás estoy contando las cosas como son. Tú me dijiste en algún momento que en el mundo del podcast, normalmente es más fácil el que tú, tú porque eres mi amigo, güey, o sea, tú me mandas un WhatsApp, pero si tú no me conocieras, tú me mandarías un mensaje por Instagram. Sí. Antes lo hacía así. Y que, dice, normalmente en ese tipo de medios, como que eso de que mandar al manager, como que, pues está un poco impersonal, ¿no? Sí. O sea, si alguien te quiere, te va a mandar mensaje, eso tú me dijiste. Es que, eso hacía antes. Tú, pero, o sea, tú me has dicho a mí, tal podcast me mandó un mensaje directo, tal podcast me mandó un mensaje directo y me diste como que una lista. Sí. Me dijiste, me contactaron directo. Ah, sí, te dije cómo fue el acercamiento de ahí. Entonces, yo dije, ah, pues así va a ser. Pues nadie se acerca, que está bien. No, pero generalmente es. Está bien, o sea, si lo busco activo, si lo busco pasivamente de esa manera, pues oye, como te digo, no soy el más popular. No me interesa ser más popular o ser popular, no sé cómo me vea la gente. Está bien, no me buscan. Pero cuando lo busco activamente a través de mi management o del departamento de marketing. No, no me interesa a él. No, ese güey no. No, no, ahorita vamos a acabar temporada. No, no, ese güey que se vaya a la chingada. Así, güey. Me dicen, güey, no podemos conectar nada. O sea, el man. Qué cabrón. Y aparte, me hice mi management. Entonces me junté con este güey, que es el manager de tal podcast y tal podcast. Y pues dicen que no te quieren. Pero entonces yo les enseño de que los números, de cuánta gente te ha ido a ver a los shows, de cuántos discos has vendido, de cuántos no sé qué. Yo, ¿por qué haces eso? Pues para que sepan que... No. No, porque esa gente va a sentir que alguien le está lamiendo las botas, por no decir otra palabra. Y hablan entre ellos y se cuentan en sus podcasts de que, ah, el Madero, jajaja, está rogándonos que quiere. Y no, o sea, yo no le voy a rogar a nadie. Yo estoy dispuesto a hacer todo, pero yo no le voy a rogar a nadie. Entonces... Sí, esa... Yo digo, por favor, no convenzas a nadie, güey. Si no nos quieren de primera, no nos quisieron. Sí, cambiando de opinión y nos buscan, con madre, aquí estoy disponible. Si no, no les digas nada, no presuman nada. El trabajo se va a reflejar solo, si es que el trabajo es bueno. Claro. Entonces, de repente llega el momento que tengo que hacer rueda de prensa para el Auditorio Nacional, porque, pues, es un lugar grande. Pero fuera de eso es de que, pues, güey, vamos a tener que hacer lo mismo. De siempre. Digo, no, güey. Vamos a seguir con el plan. ¿Cómo van los medios estos que nunca hemos ido? Con... ¿Qué te dije la vez pasada esta... Adela Micha? O... Paula Rojas. O los programas que nunca he ido. Se buscaron. Y no te quieren. Y yo, madres, güey. ¿Qué pasa? ¿Estás baneado de...? Baneado de todo el medio mexicano, güey. Entonces, digo, pues, no hagamos promoción, cabrón. Entonces, yo vengo aquí y yo vengo con las pinches, todas las ganas del mundo. Por eso digo, así como yo te empujé con mis... Con lo que yo podía en su momento hace 6, 7 años. Sí, no, claro, güey. Tú ahorita estás representando el único medio que me abre las puertas, cabrón. Entonces, yo ahorita veo que este güey me está como que haciendo el paro de mi vida. Y yo sé que no es un paro, güey. No es un paro y aparte, pues, digo, tienes también tú una audiencia gigante que ahora siento que mucha de tu audiencia también es audiencia mía. En su momento, pues, fue un par de aguas bien cabrón para mí porque... Sí, pero... Tienes una audiencia bien fiel. Y también que esa audiencia le haya dado la oportunidad a este programa, pues, está muy cabrón. Sí, sí, sí. Pero ahorita esa audiencia... Esto lo dije en mi rueda de prensa, creo. Que antes... La psique humana es muy rara, pero... Yo me esforzaba mucho antes y pensaba... Componía música y grababa música y videos y demás. En mi cabeza yo quería convencer al hater. Quería convencer al detractor. Sí. Esto sí le va a gustar a estos cabrones que metieron en mierda y se van a hacer fans. Y no. Y no. Y no. Y decía, qué pedo. Hasta aquí dije, ¿sabes qué, güey? Esa gente jamás van a ser convencidas, güey. O sea, puedo sacar, así como dije, puedo sacar que ni soy fan del álbum, pero puedo sacar un Dark Side of the Moon. Y nunca, güey. Yo sí creo que musicalmente es imposible cambiar a esas personas. O sea, ya tienen una presuposición tuya. Y podrían ponerle play y decir, oye, esta está buena. O pueden escuchar en el radio y decir, oye, qué pedo, está chido esta rola. ¿Quién es? Madero. Ah, no, me he estado jete. Ya, bye. Entonces, llegó un punto donde dije, me voy a enfocar en mi gente, güey. En la gente que sí me sigue, que sí le gusta mi música. Voy a hacer música para ellos, a los otros. Que les da bien. Si les gusta, si escuchan algo y dicen, oye, si este güey no está tan mal, bienvenidos. Pero ya, mi enfoque cambió de hace unos años para acá. Entonces, ahorita ya hago música para esa gente que tú dices que está muy cautiva de esa audiencia. Entonces, sí, esa audiencia está ahí, pues, porque se identifican conmigo, se identifican con mis canciones. Este, les gusta lo que hago y a ellos me debo y para ellos hago todo. Digo, también esa cautivez que tiene tu audiencia. Si tienes frío, bájale. Sí, sí, tengo el frío. O sea, ahí está el control, güey. Pues cabrón. Para esas no hago tú, güey. Este, también siento que tiene mucho que ver con precisamente estas cosas que te pasan. O sea, el hecho de que estés baneado en muchos medios nacionales fomenta que tu fanatismo se haga todavía más fuerte. O sea, lo consolida. A lo mejor lo amasa, pero también lo consolida bien cabrón. O sea, la adversidad reafirma la identidad. Pero es que otra vez, no quiero la gente que está escuchando eso, sean fans míos o haters o lo que sean. No quiero que digan, se está tirando al piso. Yo solo estoy contando una historia real. Estoy contando una anécdota. Como me dijiste allá en la noche, tráete unas anecdotonas. Pues no tengo anecdotonas, güey. O sea, te estoy contando lo de mi álbum. No, y, o sea, a mí me consta. Digo, me has platicado de colaboraciones que de repente se te han caído, de cosas así. Por cosas del destino. Sí. Casi no os hago colaboraciones por lo mismo. No sé por qué dije cosas del destino. No estoy muy orgulloso de haber dicho. No, no son cosas del destino. Pues es cada quien decide con quién trabajar o no. Hablando de medios o hablando de featureings con otros artistas. También. O sea, se enteraron el piso otra vez. Pero pues nadie, ningún artista quiere trabajar conmigo. O sea, los pocos que han querido, les agradezco mucho su interés. Y yo lo hago. Yo no, este, ¿cómo dice? Yo no discrimino géneros. O sea, si me habla una banda duranguense y la canción es buena, lo hacemos. Sí. Entonces que nadie, o sea, no duranguense, sino nadie de ningún tipo de otro género le interesa. Y, este, pues bueno. También siento que a lo mejor no te das cuenta, pero siento que también intimidas a mucha gente. O sea, yo creo que si hay gente que... No, no, no. Me caga esa mentalidad. Que tiene como una hora de, ay, cabrón. Me caga esa mentalidad. ¿Tú lo crees? Es como el güey que dice, ninguna morra me pela. Entonces, en vez de buscar la razón por la cual no lo pela ninguna morra. Oye, chance, me tengo que arreglar más. Chance, no soy tan divertido. Chance, soy hasta aburrido. Este, debo, no sé, tomar algún tipo de curso de X o Y. Dice, no, ¿sabes qué? Es que las intimido, entonces por eso nadie me pela. Entendería si tú lo dijeras. Es como la excusa perfecta para decir que no estás mal. Ya. Entonces. Entendería si tú lo dijeras, pero ya que te lo diga alguien es distinto, ¿no? No, porque, pues, ese alguien, o sea, que me lo estás diciendo tú, no sabes. O sea, nadie te ha dicho, no, güey, es que tengo culo de mandarle mensaje a ese güey para que venga mi podcast porque siento que me ha mandado la chingada. Nadie te lo ha dicho. Pero, pues, sí, o sea, podría entender que eso pasara. O sea, hay gente que intimida. Me acuerdo cuando hablé con Resident, ahora que lo mencioné más a poco, también. No, pero es que ese güey intimida su grandeza. No, o sea, la forma en la que él se expresa y se maneja. O sea, el güey de repente también perdía gente en entrevistas y hacía desplantes que, pues, generan una personalidad que te intimida. Y aparte, pues, las tiraderas y por todo lo que en general hace él. Es muy arrogante el yo aceptar que soy rechazado por medios y por otros artistas porque intimida. No, no. No es la razón. En el tema de los medios convencionales estoy de acuerdo que no es por intimidación. Estoy hablando específicamente de los nuevos medios, que es gente menor que tú. Gente que seguramente crece escuchando tu música. Pero, pues, es que ellos tienen, ellos basan con una búsqueda en YouTube de cómo soy yo con medios similares y se ve, pues, no, pues, este vato, no. Porque sé que yo me porto bien con cualquier medio. Ya, si llegan faltando respeto, pues, los mando a chingar a su madre. Sí, pero, este... Sí, no, no, no. Es una salida muy fácil decir o pensar que intimido y por eso no me buscan. Total, este... Estoy muy limitado en cuanto a mi promo porque sí estoy convencido que por lo pronto quiero promocionar a la persona y no al producto. Sí. Este... ¿Qué puedo decir a este álbum, güey? No, es una colección de 13 canciones que tocan estos temas en la cuestión musical. Siento que evolucioné porque empecé a tratar con otros, este... Ritmos. Hay un... Pues, ¿es la de futbolista? ¿Te estás aventando? Sí, me estaría aventando la entrevista del futbolista que ya está muy repetitiva, ya está muy manoseada, pues, quiero este tipo de cosas. Obviamente, si voy a algún... Me habla de algún podcast y, pues, que no conozco como te conozco a ti, pues, van a empezar a... Empezar como formato de entrevista y luego ya evolucionaría una plática como esta. Pero, pues, sí. Entonces, con esas dificultades me estoy topando. Sé que voy a estar de promoción en Estados Unidos y ahí, pues, voy a hacer la promoción tradicional de ir a radios, de ir a periódicos, de ir a revistas, de ir a programas. Este... Pero aquí en México sí quería como que cambiar un poco la fórmula porque siento que ya la estoy repitiendo mucho, pero tampoco me está funcionando porque no hay nadie que me deje... Pero, pues, tampoco necesitas a muchos. O sea, ¿podrías tú armarte un capítulo con Andrés de dos nombres comunes que sea para tu canal? Nuestro... Nuestra audiencia está bien limitada. O sea, y no que sean pocos, sino, pues, mi audiencia son fans de mi música y fans de Andrés. Entonces, o sea, el chiste es crecer, ¿no? Sí. Este... Que estoy muy contento con lo que se ha logrado en estos años y que yo he visto un crecimiento en número de shows y en número de gente que va a los shows. Pero, pues, siempre es... El chiste es crecer. Aunque en los noventas esto se hubiera llamado sellout, lo que me estoy vendiendo, pues digo, pues, ¿qué artista no quisiera crecer, no? Conforme vaya avanzando. ¿Cómo te ves a los cincuenta, sesenta años tú? Pues, así no es tú. ¿Sí? Pues... Está chido, digo, no, no. ¿Qué edad tiene Manuel? O sea, o sea, te lo pregunto porque justamente fui al... Pues, fue al concierto de Manuel y Mijares y dije, ah, pues, o sea, te vi a ti en unos veinte años así, güey. Sí, güey. Y está chido, la neta. O sea, tienen todo el pinche... Digo, no sé si mi garganta dé para ese entonces. Sí, son estilos de música distintos, pero... Y obviamente con los años voy a tener que ir bajándole el tono a mis canciones porque no va a llegar a los tonos, pero sí, o sea, sin duda y sin problema me veo... No sé qué edad tenga Manuel. Pues, ha de tener... Yo creo que... Seis, cinco. Sí, yo creo que va a estar cerca de los setenta, uno sesenta y tantos, a ver. O sea, sin duda. Pero a mí lo que... Sin problema. Lo que sí me hizo chido es que... Pues, ves que su audiencia también envejece con él y eso está chido, ¿sabes? Yo fui con mi mamá, ves pura gente de la edad de mi mamá, cincuentones, que está chido. O sea, qué chido encontrar algo que dejas que te acompañe hasta el fin de tu vida. La neta está chingón. Cómo veo... Tienes seis y siete, vato. Que va creciendo mi audiencia conmigo. Sí. Pero también veo mucho niño, güey. Está chido también. Siente chingón de que, ok, o sea, se está como que forjando una nueva generación que obviamente no va a ser tan grande en cuestión de cantidad, pero pues me gusta eso. Pero sí, sí, sí. Sí se siente bonito el saber que tu audiencia crece contigo, aunque te hace sentir a veces viejo. Sí, claro. Pues ya estás tostado. Está cabrón cuando llegan de que... Este... Te sigo desde que tengo catorce y ahorita tengo cuarenta y tres. Sí, no, güey. De que vale. Pues... Gracias, carnal, por tantos años de... Este viaje a Suecia vamos a celebrar tu cumpleaños, ¿qué? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos años, güey. Está cabrón. O sea, güey, tú ibas a cumplir treinta, entonces no las pedras. Pero está, está... O sea, yo me acuerdo, tengo bien claro ese primer creativo que grabamos, que te estacionaste de afuera y me pregunté, ¿cuántos años tienes? Y yo creo que tenía como veintitrés años. Y te pregunto, ¿y tú, güey? No, pero tengo treinta y cinco, güey. Y tienes cuarenta y dos. Es un vergo. Gracias. Gracias por tus grandes palabras. Ya, ya. Fíjate que no me molesta mi edad, al contrario. O sea, como que sí la traigo colgada con orgullo. Pues cuarenta y dos, eh. Dicen de que, güey, ya te vas mismo jodido, Pepe. Pues tienes cuarenta y dos. Pues tengo cuarenta y dos, güey. O sea, y no empecé antier. Entonces, no... O sea, si tú quieres ver al Pepe joven, pues busca los videos de Panda de los primeros discos y ahí voy a salir como chavito. O sea, entonces empecé desde morro, pero pues ya el tiempo pasa, güey. O sea, no, 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 no puedes pararlo y se me va a seguir cayendo el pelo y se me van a seguir saliendo canas y arrugas y la madre. Pero pues... Pero pues también le echaste ganas a cuidarte, ¿no? O sea, hubo un punto en donde dijiste a la chingada le vamos a echar ganas a la salud. Pues es que... A la mala salud. Pues es que imagínate, güey. Me gusta pistear. Me gusta comer, la verdad. O sea, sí como cantidades grandes. Pero yo como lo que me quita el hambre, güey. O sea, no soy foodie, no soy de que... Me encanta a mí la comida tailandesa y que yo voy a restaurantes y que... Porque no hay un platillo que digas, no mames, ahora sí mueve el lujo el día. O sea, me gusta mucho la comida árabe. Es una comida muy pesada que trato de no comerla cuando sí me doy la oportunidad. Disfruto mucho, pero yo como lo que me quita el hambre, güey. O sea, puedo comer pollo todos los días y no hay pedo. No, porque siempre... O sea, no que siempre he comido chido, pero siempre he visto la comida así. He visto la comida como mero alimento, no como un placer, pues. Ya. Este... Pero pues me gusta pistear mucho. Y no lo digo de un lugar alcohólico nomás. Pero te limitas también con el... Me limito entre semana. Entre semana. En fin de semana y si no, perdono. Sí. Y otra vez, no soy de mala peda. Me sé controlar perfectamente cuando estoy tomando. Y por eso mismo no me limito en cuestión de cantidad o de... Siempre me dicen, no mezcles alcohol, güey. Voy a mezclar lo que yo quiera, no me va a hacer un efecto malo. Y pues sé que mientras vas creciendo, tu metabolismo empieza a trastabillar. Y si pisteas mucho, te vas a poner marrano. Sí o sí. Te hinches. Te hinches todo y pues eso... No, yo no le entiendo la nutrición, pero te vas a poner marrano. Entonces te tienes que cuidar. Si quiero seguir pisteando y quiero no verme mal... Sí. Y lo digo, pues soy figura pública, ¿no? O sea, tengo que... Pues bueno, a lo mejor... Una presentación presentable, valga la redundancia. Para tener más lonjitas, este... O sea, tengo mi pancita, güey. Sí, pues estás mamadío, güey. No, pues tengo mi pancita, ¿por qué? Porque pisteo, güey. Sí. Y no tengo cero pedos. Este... Y pues me gusta... Me gusta mi bacardía el sábado, cabrón. Pues tengo ahí temas anotados, como el capítulo pasado, puntuales. Te quería preguntar si tienes canciones, que es una duda que tenía genuinamente, que son parte dos de otras canciones que habías escrito antes. Que tú las ves como, ah, mira, es una continuación de este que... Sí, he lanzado canciones partes dos. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay una... Sistema sanguíneo fallido es como la precuela de los malaventurados, no lloran. Ok. Se trata de una persona que pierde a su esposa, a su novio. Que pierde a su pareja. Y la de malaventurados, ¿esa persona se suicida o no? O nada más está en el video. En malaventurados, la persona que sobrevive está considerando suicidarse. Ya, y le dice, ah, sí, sí, el coro, le sé que esté en algún lugar mejor. Ajá. Ese entonces, y esa la escribiste primero a la de malaventurados. Y luego pensaste conscientemente en quiero hacer una precuela para malaventurados. Ahora no sabía, güey. Malaventurados sucedió algo bien raro, güey. Porque en su momento sí fue una canción en un sencillo popular. Sale como sencillo, salió en el disco Amantes Suntamente, que se lanzó en el 2006. Sí, sí. Pero salió como sencillo, si no me equivoco, en enero del 2007. Y pues tuvo su popularidad, digamos, no fue tan popular como Narcisista. Sí, me acuerdo que ese disco de La Fuerte era Narcisista, ¿no? Ajá. Y no fue tan popular como Sita en el quirófano, ni como cuando no es como debiera ser, ni como, disculpe los malos pensamientos. Incluso solo a terceros del Poetics fue más popular que Malaventurados. ¿Por qué le pusiste cuando, perdón que te interrumpa, pero ¿por qué le pusiste cuando no es como debiera ser y no cuando no es como debería ser? Sí. ¿Te gustaba más el debiera? Sí. Toda mi vida creí que se llamaba Debería. ¿Debiera? Debiera, sí. Hace poco me di cuenta. Pero bueno, ¿no fue tan popular Malaventurados? ¿Me estabas platicando? Sí. Entonces, digo, es una de mis favoritas. Siempre fue una de mis favoritas para tocarla. Y de repente pasa el tiempo y pasan los años. Y es la canción más popular del Poetics. Sí, no mames. Pero por mucho. Entonces, nunca falta gente que si me duermo temprano un viernes, un sábado, me despierto a la siguiente con varios videos de que en un after o en un bar. En un antro también. En un antro. Pero todos cantándola como si fuera un clásico. Sí. Y me quedo de que, güey, esta canción no fue así de popular cuando salió. O sea, sí fue popular, sí, pero no así. Ahorita está cabrón, como Panda. Que al igual que... No, güey. Así no era. ¿Pero por qué crees que fue? ¿Por el ritmo? Porque era más bajosa, ¿no? La canción. Eso también puede favorecer a que lo pongan en... No, no más bajosa. Tiene como que un groove muy rico. Sí. En cuestión de la sección rítmica. Sí, tiene muchos huecos en donde solamente suena el bajo. Y este... El bajo y la batería. Sí. Entonces, esa sección rítmica está muy rica. Está bailable. No diga rica de bailable, sino está muy grubosa. Está muy buena. Sí, me acuerdo y creo que lo platicamos la vez pasada. Es como un outlier, tipo de canción de lo que fue Panda. Sí. O sea, un outlier que es difícil encontrar una canción dentro de nuestro catálogo con las características. Que haya crecido de esa forma, muy lento, pero... No, no, no. Hablo musicalmente nada más. Entonces, no sé cuál fue el detonante para que esa canción sea la más popular hoy en día. Y no nomás según las plataformas, sino también al comportamiento de la gente. Sí. Pero está bien. ¿Te acuerdas que tuvimos esta conversación en un restaurante y estábamos hablando de esta canción? Sí, y luego llegó el DJ. Y que el DJ estaba tocando malaventurado. Sí, estábamos exactamente hablando de esto. Y de repente había una canción como tecno, ¿no? Sí. Como chill out, o no sé cuál sea el jazz, o no sé cuál sea el día de que... Güey, estás escuchando. Y era Malaventurados versión cantado por una morra. Sí. Y me paro al DJ y le digo, ¿qué estás poniendo, carnal? No, pues esta canción que hizo un amigo y que le chingaba, yo... ¿Me la puedes pasar de alguna manera? Claro. Probablemente te conocía el DJ. O sea, me imagino que te la puso. Ya después, ya cuando me fui a sentar otra vez con ustedes, llega y como que ya me reconoció. Pero posteriormente que yo me acerqué. Y me dijo, carnal, ¿tienes algún pedo que yo lo use para tocar? Y yo, claro que no, es lo que quieras con ella. Este, ¿qué quieres decir? Sí, siento que esa parte grubosa de la canción que tú dices se presta mucho para ser compatible con música electrónica. Obviamente, prefiero que esa canción sea la que más represente Panda que, no sé, Maracas. Maracas. Ya. En Maracas hubo un tiempo que la dejaron de tocar por... ¿O no la dejaron de tocar? Sí, la dejaron de tocar. Como que sentí que no le daban tanto trato porque fue mucho y no era... No, pues le dábamos el trato, digamos, en su momento, cuando la banda nos dedicábamos a eso, que era tocar canciones de desmadre. Sí. La seguíamos tocando, pero cuando como que empezamos a crecer y empezamos como a... Pues es un cover al final del día, entonces preferimos tocar canciones que no sean covers. Sí. A un cover. Por ejemplo, ahorita ya en mi set ya no toco covers. Antes tenía que tocar covers al huevo. Sí. Este, en el carmesí. Pero esa fue la canción detonante de Panda. Esa cual salió en la revancha del Príncipe Charro. Maracas. Ajá. En la revancha del Príncipe Charro. Que ahí es donde sacaban también la de Hola, ¿no? Hola, Maracas y Anojalá. O sea, yo me acuerdo que la primera canción que escuché de Panda fue la de Maracas. Me acuerdo, estaba en una noche brillamont. Yo estaba en el brillamont y la pusieron ahí como en la feria. No sean en la canta. Y te dije, ah, mira, no mames. Y ahí era la época de, pues, de los torrents. Empiezas a buscar Panda en LimeWire, en Ares. Y bajé las canciones y ahí conocí la de Hola. Me acuerdo que... Está en primaria, no sé en qué edad tendría. Esa canción es de Joan Sebastián. Pero él hacía dueto con Alberto Vázquez. Un señor, no sé si siga vivo. Espero sí. Y Joan Sebastián en ese entonces estaba vivo. Pero el que se manifestó fue este señor Alberto Vázquez. Y en una entrevista dijo que estaba muy molesto con nuestro cover. Que porque destrozamos la canción y el espíritu romántico de la canción lo tiramos al caño. Y que la madre... ¡Ay, cabrón! Y dije, no, pues ni pedo. Pues, no me importa. Pero ahí para hacer ese cover, me imagino que la disquera consiguió permisos o cómo está el peo para poder sacar un cover haciendo un disco. Tú puedes sacar un cover con que pagues... Realías. Realías. Pero el artista te puede decir que nada, no quiero que le hagas cover. Seguramente, ¿no? Creo que no. Ya. Esa canción está en una, en un, digamos, en un publishing house, en una editora. Y esa editora se dedica a colocar esas canciones tanto para hacer covers como para sincronizarlas en anuncios o en películas o en series. Entonces, es ingreso para la editora, entonces igual para el autor. Entonces, no hay, no hay como que no. Tiene que ser algo muy específico. Sí, tiene que ser alguien que realmente diga específicamente no quiero que el güey y le dice a la editora que no. Ajá. De la licencia, me imagino que es. Sí, o sea, es licencia. ¿Y por qué agarraron esa canción? ¿La escuchaban? Yo la escuchaba de niño y luego como que me la redescubrí, este, pues digamos ya un poco más, más crecidito. Y ya existía la banda y fue de que, qué pedo, vamos a hacer la cobre, está cabrona, sí, sí, está chingona. Vamos a hacer la cobre antes de que alguien nos la gane. Me imaginaba así de que. ¿Alguien se le ocurrió la misma idea? Ajá. De que, no sé, jumbo. Imagínate que jumbo de que sacándola antes. Obviamente no. Nada más la paranoia de que nos la van a ganar. Entonces. Pero a ti era el que te gustaba en la infancia. Sí, digo, a todos, todo el mundo la conocía. Pues yo la primera vez que lo escuché fue con Paz. Somos de diferente generación. Sí, me queda claro. Me acuerdo bien claro porque hay, hay, hay canciones que para mí son referencias de mi edad. Este, y me acuerdo que cuando escuché Maracas, pues habré tenido 12, 13 años y dije, no mames, 16 años, ya estás bien grande. Y me acuerdo que me pasó lo mismo con la de Blink, la de What's My Age Again, con la edad de 23 años. Entonces como que fueron hitos en mi vida en donde cumplí y se fue que, ah, mira como la rola. Y cuando cumplí 23 fue, ah, mira como la rola. Me acuerdo, y me acuerdo de, de, de voltear a ver 16, 16 años y decir, no mames. Picharrucos. A los 16 ya estás bien grande. Y me pasó igual con 23 años y ahora. Yo me acuerdo, yo me acuerdo perfecto cuando mi papá cumplió 40. Sí, yo también. Y era que pincharruco, qué pedo. Qué mamón. 42, 40 y casi 42 y sin descendencia. Fíjate que me acuerdo también perfectamente la, la fiesta de cumpleaños de mi mamá a los 40 años. Y esto fue, fue la primera vez que me puse pedo. Yo, yo de morro, de morro estaba muy, estaba muy chiquito. O sea, me gradué siendo el más chaparro de toda mi generación. Y yo creo que ahí habré tenido unos 12 años, pues haber sido justo por la edad donde, donde escuché la de maracas. No, no te estiraste. Me estiré bastante, la neta. Si me vieras antes dirías de que, ay, carón. Fíjate que yo te tengo en una mala imagen de chaparro. No soy chaparro. No, no, yo sé que no eres, pero haz de cuenta, cuando te imagino, me imagino a alguien pequeño. Mucha gente tiene esa misma imagen mía. No, güey, yo te veo todas las semanas. Pero, por ejemplo, Rosarín me dice lo mismo y que, a la madre, se me olvida que estás alto. O, 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 varia, varia gente como que. Pero, pues, no, no estás alto. Pues, estoy, estoy. Pero, me, me recuerda que no estás chaparro cuando subes tus fotos de tus invitados. Sí. Y, y cuando veo las fotos, que te veo más alto que el invitado. Dices, ay, carón, cuéntame, mira, los invitados. Ajá, digo, ay, que, que pego con, con la gente pequeña que está invitando a sus podcasts para verse chingo en el güey, ¿o qué? Pero no, y luego ya me acuerdo, ay, no está tan chaparro como. Pues, a ver, soy arriba del promedio. O sea, es que tengo, digo, nuestros puntos, o el punto de referencia que tenemos en común cuando vamos al Corona Club. Eres tú, que mides 1,82, 3, no sé cuánto medirás tú. Flippy, que también, pues, ha de estar de tu vuelo. Andreas, que mide 1,90 y tantos. Son gente muy alta. O sea, en ese círculo, pues, sí, sí, soy bajito. Pero en el círculo nacional, pues, medir 1,76. ¿Cuánto mide tu compadre el de cosas? Lo mismo que yo. Sí. También ha de estar de mi vuelo, 1,76. O sea, ni alto ni chaparro. Digo, siento que el mundo está diseñado para mí. O sea, todos los productos están diseñados como para mi template. ¿El universo conspiró para que tu altura te quede perfecto? No el universo. Te quede perfecto. Las marcas siento yo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a agarrar al template o al... ¿Cómo se dice template? Al... Al machote. Al machote. Hay otra palabra que en PowerPoint que se me olvidó como... ¿Cuál era la palabra? O sea, pero bueno, al machote de vato vamos a ponerle 1,75. Yo me 1,76. Entonces, las cosas generalmente me quedan bien. Yo soy talla mediana por excelencia. Soy mediano. Total, en esta fiesta de 40 años de mi mamá... Yo tenía como 12 años y me acuerdo que fue la primera vez que me puse de pedo. O sea, que me puse de pedo mal porque me dejaron tomar poco. Pero yo en ese entonces como estaba tan chaparro y estaba bien flaquito, yo creo que debía haber medido en ese entonces como uno treinta y tantos y pesado, no sé, veintitantos kilos. Entonces estaba muy chaparro y muy flaco que mis papás se preocuparon porque no comía. Entonces me medicaron para comer. ¿Y te estás vengando ahorita? No, y ahorita ya le estoy dejando caer. No mames, güey. No, no estoy... ¿Vas a restaurantes todos los días, güey? No, 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 güey. Y como influencer. Miren, aquí estoy. Saludos a los restaurantes. ¿Y te ha pasado que estás subiendo cosas y te llega gente en vivo? No, las desfaso. Antes me pasaba. A trampa. Y ahora cuando subo algo en un restaurante fue un día antes o dos días antes. Ya no subo cuando estoy en ningún lugar. La verdad es que casi no subo historias y menos en el momento. Total, estaba medicado. Entonces me acuerdo que me tomé dos cervezas y por el medicamento me cayó muy mal. Entonces acabé dormido ahí en la fiesta de casa de mis... Uno en casa de mis papás, era en un salón. Y me acuerdo bien cabrón de esa fiesta de 40 años de mi mamá. Y ahora tú tienes 42, eres más grande. Presenta a tu jefa. A mi jefa de 40 años. Oye, mi primer peda, no fue mi primer peda, pero fue en la boda de mi papá. Sus segundas nupcias. Yo tenía, ¿qué? Once. Y un tío mío, bueno, un amigo de mi papá, no es mi tío. Un amigo de mi papá me dio de tomar un highball. Ok. Que toma yo de que, ok. Y me dio de trago, de trago, de trago. Diría su nombre, pero no, no vamos a... A quemarlo. A quemarlo. Digo, yo no lo tomo como que me hizo algo mal. Mi papá creo que sí se lo reclamó después. ¿Pero qué edad tenías tú? Once. Ah, once. Me mandó a dormir, güey. Con cuatro tragos de whisky, güey. Me mandó al carajo. Sí, es que se lo llevó a whisky. Y digo, estuvo divertido mientras duró. Pero sí, mi primer peda. Mi primer peda creo que fue ya en forma, fue con Desarmadores. Mal nombre. ¿Qué es vodka con...? Es vodka con jugo de naranja. O con jugo de piña o algo así terrible. Sí, pero tú sigues tomando vodka de vez en cuando, ¿no? De repente. Sí. Fíjate que el vodka yo sí lo dejé. Hay un vodka muy bueno, pero me lo tomo así pelón. Ok. Que es un vodka tejano. Se llama Tito's. Ya, sí, sí. Tú tienes de repente combinaciones extrañas con alcohol, ¿no? Tomas también vino blanco con agua mineral, no sé qué le pones. Eso me lo enseñó una amiga hace tiempo. Es una buena combinación. Sí la he usado de vez en cuando y funciona. Un poco cuestionable. Sí. Sí. Pero pues también tomo mezcal solo, ¿no? Yo, yo últimamente... Y whisky solo. Últimamente en bodas he agarrado la costumbre de tomar whisky con agua natural. Y el siguiente día de amanecer es muy chido. No, ande, ya no me vamos a tomar whisky en las bodas. Siento que te duerme el bacardí. El bacardí sí te da pintado con... El bacardí es la fiesta. Te da para arriba. Pero bueno, este tema a mí se me hace muy aburrido, ¿no? Sí, bueno, estábamos hablando de la canción... Muy banal. De la canción de Maracas. Entonces no tuvieron pedos en sacar... No, nomás se encabronó el señor. Y años después, ya yo solista, me dicen de que... Pero bueno, antes de tus años después, pegó muy fuerte esa canción. O sea, del disco dirías que fue la que más cabrón pegó o no? Yo creo que la de Ola. La de Ola. Sí. O sea, sí pegó la de Maracas, pero... No se compara con otras después. En retrospectiva, como... O sea, Panda sí fue una banda muy, 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 muy popular. Pero nunca tuvimos como hits de radio. De radio. O sea, no tuvimos el gran sencillo que estuvo en el radio. O la de Maracas sí era rayera o no? No, nunca fuimos una banda de radio. O sea, sí nos pasaban de vez en cuando. O sea, estábamos en el lugar incómodo donde para una estación éramos muy rockeros. Para las estaciones poperas y para las estaciones rockeras éramos muy poperos. Entonces, como que estábamos ahí en el limbo. Pero nunca fuimos una banda así de tener hits en radio. Éramos más de video. Entonces, como que nunca fuimos de la parte de la conciencia colectiva o del mainstream. Siempre éramos como más underground. Pero como que al final, pues, tocábamos en lugares que nomás artistas mainstream internacionales tocaban al final, ¿no? Entonces era, pues, no sé qué haya sucedido aquí. Fíjate que ahora que estás contando esa historia y que me transporté a esa época, me acaba de llegar un flashazo a un momento también de mi vida por esa época. En donde, me acuerdo, escucho maracas, bajo las canciones y quemo mi disco con canciones de panda. Y me acuerdo que mi mamá me llegaba al fútbol y, pues, en el camino de regreso ponía el disco y, pues, ahí las iba escuchando. Y era cuando apenas, pues, lo acababa de descubrir. Y me acuerdo que mi mamá me regañó y me quitó el disco porque puse la de ando pedo y ella está aquí. Y me dice, no, ¿cómo estás escuchando música con maldiciones? Y ahí como que agarró una imagen de que, ah, no mames, es como la banda prohibida. Igual con Blink. Blink me pasó lo mismo porque el disco, el de The Name of the State, tenía la portada con esta enfermera. Y esa cajita, pues, me la quitó mi madrina, ni siquiera mi mamá. A mí me pasó lo mismo con una canción de fobia. Que también tenía, ¿o qué decía? Bueno, el ando pedo y hasta aquí no tiene maldiciones. Tiene la palabra pedo. Que mis papás, como yo fui el primer hijo. Pero eran muy... Muy conservadores. Sí, en ese sentido. O sea, al punto de que cuando yo tenía 12 años no podía comprar juegos de Nintendo que eran teen. O sea, eran muy estrictos que no sentí. Bueno, acá yo estaba bien morro cuando fobia saca un álbum que se llama Leche. Ok. Y lo compro, me lo compran. Era CD, me acuerdo. Entonces a mí me gustaban algunas canciones de ese álbum. Pero la última era como una canción escondida que se llamaba Jonathan. Ok. Y como que tenía una música así como que muy, digamos, como una canción de cuna. Y pues, me llamaba la atención escucharla. Y una vez igual, en el carro de mi mamá, escucho. Entonces dice la letra, Jonathan, eres el maestro del control mental. Y luego dice, haces que las niñas conozcan el orgasmo. Obviamente yo no tenía una puta idea que era un orgasmo. Yo escuchaba la palabra orgasmo y me imaginaba algo tipo el cosmos. Entonces, que hagan que las niñas conozcan como el espacio. Ah, qué chingón. La galaxia. Entonces, sí. Entonces, mi mamá de que estamos escuchando aquí y va y se lo da a mi abuelo. Y entonces mi abuelo dice, no, esto. No sé qué pensó mi abuelo. Y dice, es la última canción, ¿verdad? Y según él, rayó la última canción de que ya, ya puedes escuchar el disco. Obviamente se mandó al carajo todo el disco. Y yo, ¿qué es esto? Pero él, ¿cómo supo dónde atinarle? Porque como un vinil. En los viniles sí eran, sí eran. Ah, pero entonces como que le dio el mismo tratamiento. Pero en los discos digitales no es así. No es así. O sea, el vinil sí va siguiendo un caminito a la aguja. Bueno, en los discos digitales también. Sí. Pero, o sea, si lo rayas poquito, vales madre todo. Porque pues el láser es total, ¿no? Bueno, quiero pensar. Pero me acuerdo que rayó así como que lo que según él era la última canción. Y valió madre todo el disco. Y ya no escuché el Fobia Leche. Y en un programa que tienen los de Fobia, que se llama Miembros al Aire. ¿No intentaste desrayar el disco? No. O sea, con pasta de dientes. Vale o madre. ¿No? No. Con pasta de dientes funcionaba. Sí, sí, sí. Muy tarde llegó ese tip. Sí, sí. Le conté a los de Fobia en su programa, ese Miembros al Aire. Y sí, sintieron un poco viejos. Ya que un roco como yo le está diciendo que cuando yo estaba niño escuché su música. Que madre duena. ¿Cuántos años tienen los de Fobia? No sé. Pues fuimos al concierto, ¿te acuerdas? Sí. Hace unos dos años. Fue justo antes de mi concierto en el show center. Fue justo antes de COVID. Fue en febrero. No, mentira. Fue en noviembre del 2019. No, nada. Difícil. Sí. Para los que no saben de qué hablamos, Eurovision es como una, digamos como el festival de la canción de toda Europa, que es muy, 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 muy popular. Lo vimos juntos en la final hace un par de fines de semana. Yo no sé de que existía eso. Yo me enteré por una película. Ya. Este, que sale Will Ferrell. Resulta que es bien similar. Sí. Porque lo veo y veo la película como que muy exagerada. Muchos estereotipos. Cayendo en la hipérbole, bien cabrón. Y yo digo, así no es. Bueno, sí es así. Sí, sí, sí. Entonces es un concurso de países en Europa donde cada quien, cada país hace su propio concurso y presentan en la final la canción que gana en su país. Sí, es un concurso en donde tú puedes mandar tu canción, te seleccionan y luego hacen un concurso nacional y me imagino que es por votación del público, ¿no? Yo creo que cada país tiene sus reglas, pero el caso es que nosotros vamos a entrar en Suecia. Bueno, vamos a entrar a la calificación para que nos escojan a Suecia. Sí. Porque la artista o el artista tiene que ser sueco. Los compositores pueden ser. Pueden ser de cualquier lado. Entonces, pues vamos a hacer una canción, meter una canción que yo hice, que le escribió una letra y que Andrés le movió la letra. Entonces Andrés es coautor. ¿En inglés? En inglés. Y pues estamos apenas a punto de producirla y vamos a, en primera instancia, vamos a hacer que la hija Andrés sea la artista. Suecia es sueca, entonces cumple con ese requisito y pues a ver qué sucede. Va a estar difícil porque Suecia siempre es de los países favoritos. Ahora que vimos la final de Europa, era la más cabrona. Acabó ganando Ucrania. Que pues ahí... Voto político. Pues como aquí tú comprenderás, ¿verdad? Me identifiqué. Ganó el deber ser. Y pues digo, ahorita podría contar más, pero no hay avances porque apenas vamos a producir la canción. La canción ya está lista. Nada más es producirla, arreglarla, grabarla, mandarla. Tenemos que mandarla para antes de agosto. Si nos escogen, pues tendríamos que concursar ante no sé cuántos suecos. Sería una gran historia. Sí, sí, cabrón. Pero pues es muy pronto. Pues para como es mi vida, no nos van a escoger. Entonces nunca he ganado nada en toda mi vida. A lo mejor allá la de la micha suecas y te invita. Ajá. A lo mejor. Sí, ojalá. Pues ya tienes una canción en sueco. Sí, pero no es mía. Pero pues tú la interpretas, ¿no? De terrible manera, pero... Pero el mexicano que no sabe sueco no sabe que está mal cantada. Los suecos, si la escuchan, sí... Pues hay un video que sube Andréas que empieza a ponerle a sus conocidos la canción y dicen de que... Bien, bien. Pues sí, digo, es como el Cama de Drozas, ¿no? Sí. De Bon Jovi. Pues sí. Cama de Drozas. Pues bueno, yo creo que con esto terminamos. No sé si quieras platicar de algo más. Pues no, recordarles que ya salió mi nuevo álbum. Miren, aquí está la portada. Ya está disponible, si quieres, levántalo tantillo. Ya está disponible en... Está disponible en... Spotify. En plataformas digitales desde el jueves 26 de mayo. El viernes 27 se vende en físico. Fíjate que los vinilos, o viniles... ¿Cómo se dice? Yo siempre soy inseguro a la hora de decir... Yo digo vinil. Vinil, pues sí. A nivel mundial, de hecho, la producción está escaseando. No escaseando, sino se tardan mucho. Entonces, por más que entregamos el máster hace más de seis meses, no estuvieron listos para salir... Los viniles. El 27 de mayo. Entonces, nada más va a salir en CD. Ok. Para quien sea que todavía escuche CDs, la venta empieza el viernes 27 de mayo. O sea, hace tres días. Sí. El vinil, los mantendré informados a quien le interese en mis redes sociales. Siento que tu gente es más de vinil, ¿no? O sea, estuviste en las Shards, me habías dicho, ¿no? Sí, 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 sí. De viniles más vendidos en México. Este, con Salmos. Sí. Digo, no que sea más de vinil mi gente, pero es más coleccionable. Y el arte de tus discos, la gente está muy chido. Gracias. Un shout-out a Chapter Studio. Saludos a Chapter. Son los que me diseñan. Digo, obviamente, en equipo, yo más o menos les digo que quiero, pero pues ellos son la parte diseñadosa. Están muy cabrones. Acá están toda la lista de canciones. Sí, es un álbum, digamos, un poco distinto al Salmos. Mucha gente lo está comparando en Salmos de que lo logrará superar. No lo logrará superar. Es un gran disco. Yo creo que ya he escuchado todas las canciones, o si no, me faltará alguna que otra, pero tiene como un... Sí, siento que es como una continuación, porque tiene como un tono incluso un poco más victorioso, ¿no? Sí, de redención. Un camino de redención. Pues te dije la de Soy el diluvio, que te dije que era como la antítesis de la imposible, ¿no? Porque la imposible siento que llega a un punto muy bajo y esta es como una celebración de Chapuda. Y sí, es como un álbum redentorio. Sí. Lo que sí puedo decir es que, no que el Salmos suene mal, el Salmos me gusta como suene, pero este suene increíblemente mejor. No sé por qué. Sí. Trabajamos el mismo equipo. Sacaste el video de La Herida que también le haces como un tributo a Rocky. Sí. Que lo vi hace poquito. ¿No lo has visto? Sí, sí, ahora que vi Rocky, dije, ah, guau, este vato se debe haber inspirado bien, cabrón. Y sí, hasta las transiciones de los cortes en las cámaras. Que se frisea y se cambia de imagen, ¿no? Sí, eso es totalmente Rocky. Sí. Fue muy difícil filmar esa madre, güey. Y aparte, pues, aunque no parezca, me causa problema como que estar actuando semi-encuerado. Sí, claro. Y ahí me dije esto en una entrevista, de que, ¿cómo, güey? Hiciste un video en bolas. Bueno, así estuvo cabrón, güey. Sí, sí, sí. También estuvo, o sea, me pegaba en el, no sé si es en el ego, pero, bueno, una inseguridad muy cabrona. Pero, ¿sí sientes que a comparación de Mercedes estuvo mucho más tranqui? Sí, sí, sí. Porque acá era el mismo estado. Sí, acá traen los shorts esos que te ponen hasta acá, güey. Sí. Te tapan la timbilla, ¿no? Este, sí, es, fue un... ¿Y si hiciste deshidratación, fasting antes del video o no? No, o sea, fue un video que se grabó un día antes de que se grabó el de 15 mil días. Ok. Ok. ¿Del perro? El del perro. Y escogí que fuera este antes porque iba a llegar como que más descansado, más... Entonces, pues ya te levantas más descansado, entonces hasta incluso te levantas hasta más flaquillo, ¿no? Sí, sí. Entonces dije que me la pele bien cabrón en este video y en el otro que voy a salir con chaquetas y demás, pues no hay pedo. Entonces, imagínate llegar todo madreado al de la herida y que todo... No sé. Fue la única preparación que hizo, el ponerlo antes. No parece que se grabaron pegados. Sí, no, no parece. Igual... ¿Pero fue en el mismo... ¿En la misma locación? No. O sea, en la misma ciudad. O sea, fue en la misma sociedad. No, el 15 mil días fue en el Ajusco. Creo que se llama Ajusco, sí, en el Ajusco y este fue en un gimnasio en una colonia en la Ciudad de México. Ya, ahí yo que en el Ajusco creo que grabé una parte del anuncio que hice con Toyota. Fuimos ahí que está como a dos, tres horas de Ciudad de México, ¿no? No tanto, ¿eh? Sí. Digo, con tráfico, no sé. Nosotros fuimos bien, bien, bien temprano, entonces... Ah, hubo unas escenas de la herida donde salgo como que trotando con los audífonos. Eso se grabó el día de 15 mil días en el Ajusco. Ya. Entonces, imagínate llegar y, puta, nos falta un día larguísimo y ya quiero empezar para acabar más temprano y de repente, oye, faltan las escenas de la herida. Entonces, sí. Pero bueno, fue una gran experiencia filmar esos videos pegados el video de documentales que ya salió, que hoy no ha salido, pero ya salió, se grabó el mismo día que el video de Sobre el Diluvio. El mismo día. Nunca había grabado dos videos en un día. Sí, por sí te mamás. Ahí acabé hecho cagada. Pero sí, fue el primero documentales que hacía un chingo de frío en la bodega y ya más tardecito fue el de Sobre el Diluvio en la misma locación. Pues bueno, mucha suerte con este nuevo disco. Suerte también en la gira en el Auditorio Nacional. Chánse, te caigo, güey. Yo creo que me voy a lanzar para allá. Sí, cae la huevo. Ando el 9 en Tijuana y me dijo Andrés, yo creo que sí te voy a caer allá. A huevo. Güey, al Chile yo te agradezco un chingo este espacio, güey, por todo lo que ya te conté y pues digo, somos brothers y que me invites así cada cierto tiempo para esta pinche plataforma gigante que tienes para mí significa un chingo, güey. Y en verdad, gracias por, digo, nos vemos en seis meses. Pero sí, güey, yo sí, sí, sí agradezco mucho y lo considero siempre como parte fundamental, como te dije ahorita, de mi proyecto, el creativo, siempre está cabrón y también a toda la gente, a tu público, güey, que pues siempre me recibe con brazos abiertos, aunque sea la séptima octava vez que vengo, siempre es de que con madre, siempre hay unos que dicen que otra es este cabrón, pero no hay pedo, o sea, yo les agradezco mucho que los que ven los capítulos o los episodios que pues me reciban siempre bien y la neta un placer. No, pues el placer es mío, güey, qué chingón que sacaste el disco, qué chingón también que llevamos tantos capítulos y seguramente vendrán más si la vida no lo permite. Oh, güey. Este, y pues nos vemos. Si no llega el meteorito antes. Si no llega el meteorito, pero... Yalo. Vayan a plataformas, Spotify, videos, y nos vemos el 10 de junio en la Auditorio Nacional y acá en Monterrey también. El 21 de octubre en la Arena de Monterrey y en el... Ay, cabrón. Vale. Donde sea la gira de Yalo Fantastic. Ahí nos vemos. Carnal, muchas gracias. Gracias. Y este, pues bueno, que tengan un feliz día que sea. El día en el que lo estén viendo, que estén bien, abrazan a su familia o no, no pasa nada. Fuerte abrazo a todos, gracias por escuchar o ver este capítulo. Y no nos cancelen por decir las pendejadas que aquí hemos, por favor. Es un podcast X. No se lo tomen tan en serio. Fueron casi 3 horas, agarran otro minutito. No se lo tomen tan en serio. De contexto, sí. Pero bueno, gracias a todos, ya se apagó mi cámara, nos vemos el próximo capítulo, que estén bien, sobres. Bye. Marguísimo. Bueno, nos van a cancelar.